Bueno, mis hermanos, gloria a nuestro Señor Jesucristo que nos da oportunidad, mis hermanos, de dirigirme hacia todos ustedes y gloria al Señor que en su gracia misericordia nos escogió para este trabajo. Él es haciendo las cosas a través de mí, a través de nosotros. De hecho, Él siempre se merece la honra y gloria, siempre, 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 mis hermanos. Vamos a empezar, mis hermanos, bueno, vieron el tema, vamos a hablar hoy como estamos en cosas nuevas, cambios que el Señor está haciendo a través de este ministerio y en este ministerio yo sé que hay preguntas, por eso que vamos a básicamente oír, bueno, el tema ese es los beneficios de llevar este curso o entrenamiento con nosotros de Cristo Libera ahora en el 2018. Pero ante todo, vamos a comenzar primero con oración. Quiero empezar con el pie derecho, mis hermanos, porque la verdad es que necesitamos esto, esto, esto. Jesús Nazaret, mi Rey, mi Dios. Estamos en tu presencia, Jesús. Dios mío, perdóname cualquier pecado que hayamos cometido, Señor. Sabemos que tú eres santo, tú eres santo, santo, rey, muy santo, Señor. Tu santidad, Dios mío. Solo a través de tu sangre, Jesús Nazaret. Solo a través de tu sangre, mi Rey. Tu perdóname, aceptamos Jesús Nazaret. Señor, que no sea siempre hablando yo, dile a tu pueblo que tú quieras decirle, habla, Señor, háblale a tu pueblo, mi Dios. O háblanos también a nosotros, háblanos también a mí, Señor. Santo Espíritu de Dios, nuestro fiel compañero acá, siempre ahí, con nosotros siempre guiándonos. Gracias por tu compañía. Y siempre a glorificar siempre el nombre de Jesús, siempre el nombre de Jesús. Jesús Nazaret, recibe la honra y gola siempre, Señor. Qué honor traja para ti, Jesús. Qué honor, qué privilegio, Señor. Qué privilegio traja para ti, servirte a ti, Señor. Porque servirle a tu pueblo, a tu madre esposa, a mis hermanos, es servirte a ti, Jesús. Jesús, Dios mío, eres tú mismo, sirviendo a ti, a ti mismo, porque tu pueblo es tu cuerpo, Señor. Tu iglesia es tu cuerpo. Qué misterio, Señor. Por tu sabiduría grande, grande sabiduría es eso, Señor. Dios mío, Señor, en tu nombre, Jesucristo, reprendemos tu obra del diablo, en tu nombre, Señor, mi Rey. Si hay influencia plenalina por ahí, dando vueltas por aquí, en las personas que están allá, o en las comunicaciones, yo te comando en el nombre de Jesús y espíritus demoníacos, que se vayan inmediatamente en el nombre de Jesús. Todos sus trabajos que hayan sido, todos sus trabajos que han sido ustedes ahí, de este momento, en el nombre de Jesús, que hayan totalmente anulado, cancelados, destruidos en el nombre de Jesús. Todas las brujerías que hayan mandado, palabras de maldiciones, incluso órdenes de Satanás que hayan enviado contra nosotros, contra el ministerio, contra lo que sea, todo, o del infierno, cualquier orden que hayan venido, todas esas órdenes en el nombre de Jesús, todas las anulo. Anulo, en el nombre de Jesús, de inmediato. Así que el trabajo de ustedes en ellos se acabaron, o en mil se acabó, lo que sea, en familia se acabó, o en ministerio se acabó, o en el pastor Gutiérrez, el pastor se acabó. Así que todos ustedes, en el nombre de Jesús, recojan todas sus cosas ahí, de inmediato, en el nombre de Jesús. Recojan todo, recojan todo ahí. Recojan todo, incluso huevecillos, raíces que hayan dejado ahí, enfermedades, todo, recojan todo. Y se marchan de ahí para siempre, en el nombre de Jesús, para dentro del abismo. Todos, incluidos alto rango, bajo rango, lo que sea. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre es suficiente. No tiene ningún poder ni una autoridad sobre nosotros, en absoluto. Lo dice la palabra de Dios. Así que todos ustedes, fuera en el nombre de Jesús. Suelten incluso, suelten también el entendimiento de cada persona ahí, en el nombre de Jesús. Suelten el entendimiento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera también las comunicaciones en el nombre de Jesús. Fuera de las comunicaciones. Tu lugar es tu lugar que has cubierto con la sangre de Jesús. Jesús Nazaret, mi rey. Declaramos que tú, que tengamos victoria. Porque en ti siempre es victoria, señor. Con tus ángeles también aquí protegiendo como siempre, señor. Yo sé, mi rey, que el ángel de Jehová acampa alrededor de que el tímido defiende, señor. Siempre, mi rey. Gracias a Jesús Nazaret, mi rey. Y comenzamos, señor, esto que tú has comenzado, señor. No ahora. Ante la fundación del mundo está todo planeado, Dios mío. Solamente hacemos, seguimos esto lo que tú estás haciendo, señor. Sigue tus planes, Jesús Nazaret, mi rey. Gracias, Jesús. Gracias, rey. Bueno, hay una parte en la palabra de Dios. En Sino Timoteo, incluso cuando yo comencé este ministerio, una de las cosas que el Señor me ha revelado. En Sino Timoteo, porque es una palabra de Dios que tiene revelación, revelado en la parte de Timoteo, como Pablo dice a Timoteo, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1, versículo 1 adelante, dice. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo ahí? Mira, Timoteo, todo lo que has aprendido de mí, has andado conmigo, lo que tú has visto en mí, incluso, cómo me comporto, todo lo que es frente a mí, ahora yo quiero que eso también, y todo lo que he hablado de, y todo lo que he escuchado de mí de parte de lo que dice Jesucristo, de ahí que hay que seguir para adelante, hay que aprender, hay que ir conocimiento, todo lo que he aprendido, lo que he escuchado de mí, hablando de Jesucristo y también de mi persona. Yo quiero que también tú también eso, como ya te lo transmití a ti, ahora también, yo también, y yo no quiero que eso quede nada más ahí, ahí nada más, o me muera yo, te muera tú, hasta ahí ese conocimiento, ese conocimiento quede nada más ahí, no, yo quiero que también tú busques a otras personas también que hagan lo mismo también, tú también enséñale lo que yo, así como yo te enseñé a ti, tú también buscate personas también, personas idóneas, personas fieles, personas que mucha confianza, que tú veas potencial, potencial, buscate también tú personas así, para que también transmitas lo que yo te enseñé a ti. ¿Qué es lo que busco yo, Pablo? ¿Qué es lo que busco yo, Timoteo? Ese es Pablo Andrés. ¿Qué es lo que busco yo, Timoteo? Es de que, es de que tú continúes, continúes, aquí. Entonces, la idea es esa, mi hermano, el objetivo es ese, Dios quiere que eso continúe, que únicamente, que la información que tenemos nosotros, que, incluso, Pablo, lo que buscaba, yo lo que buscaba en el pasaje de Timoteo es, de que lo que Pablo, lo que el Señor le ha revelado a Pablo, y se lo transmitió, y se lo enseñó a Timoteo, también esto continúe, continúa hasta la generación, que continúa a todo el mundo. Por eso es la duplicación, multiplicación es la clave, la enseñanza, lo que uno ha aprendido, lo hay que enseñarlo, para que esto continúe, no se quede estancado, hay que dejar un legado siempre, eso es lo que Jesucristo, Jesucristo también hizo desde el principio, eso es lo que el principio hizo, cuando reunió a los doce, a los discípulos, lo enseñó. Incluso, eso, eso es lo que, en términos, en términos actuales, digamos que eso es una escuela que Jesucristo montó, y lo que, cuando hablan de enseñanza de discípulos, habla de enseñanza de discípulos de escuela, de enseñanza, escuela, una institución, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere siempre, nosotros nos capacitemos para hacer la labor de él. Un pueblo educado, un pueblo con conocimiento educado, lógicamente, ese conocimiento a poner en práctica va a ser más eficiente, va a ser más efectivo. Y eso es lo que Dios quiere desde el principio, que todo lo que ha enseñado, incluso la gran comisión, vayan, prediquen el evangelio, todo, o sea, todo lo que enseñan a ustedes, vayan a las naciones, hagan todo eso. Entonces, eso es importante, eso es importante para que de esa forma se extienda el reino de los cielos en la tierra, ¿ok? El reino de los cielos se extiende en multiplicación, en duplicar lo que hemos enseñado, no quedarnos con conocimiento nosotros mismos, para nosotros mismos, sino continuarnos a transmitirlo. Esto es, mi hermano, desde el corazón de Dios, que ha nacido, nació de él, que esto, el reino de Dios se extiende de esa forma. Y ustedes lo han visto en los evangelios, han visto en el libro de hechos, que es lo que pasaba siempre, 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 la enseñanza, incluso la carta paulina, todas las cartas, todo lo que hay, incluso el solo libro, el solo libro de la palabra de Dios es para enseñarnos a nosotros, ¿ok? Entonces, siguiendo con la tónica esa, hay que ser obediente al mandato de Dios, hay que ser obediente. Cuando digo obediente es de que yo, Roy Muñoz, todo lo que Roy Muñoz, el Señor, le ha revelado, o Roy Muñoz lo que sabe, ha aprendido de parte de Dios, lógicamente de parte de Dios, todo eso debe enseñarlo y debe enseñarlo a otra persona para que continúe, debe enseñarlo, debe soltarlo siempre, todo, todo lo que tenga Roy Muñoz debe soltarlo, todo lo que ha aprendido de liberación, en cada liberación que uno hace, porque uno aprende mucho siempre, esto es muy extenso, uno nunca deja aprender, entonces todo esto, Roy Muñoz, quiero que también tú también lo transmitas al pueblo de Dios, todo. Ahora bien, yo tengo que hacerlo, es mi deber como cristiano, ¿cómo hacerlo? Yo amo a mi Cristo Jesús y Él sabe que tengo que hacerlo, porque es una responsabilidad tremenda con misión Jesús Nazaret a transmitir estas verdades que el Señor quiere transmitirle a su pueblo, a su iglesia. Y es por eso la razón de Cristo Libera Internacional, es por eso que hemos montado la Escuela de Liberación, es una de las razones, porque faltaba una escuela, faltaba una escuela de liberación organizada como se está haciendo ahora el Señor, para que su pueblo se pueda educar de una forma más efectiva, con conocimiento más profundo, en solo el área de liberación, que es lo que la iglesia hoy en día, actualmente la iglesia hoy en día, la ha dejado un poco al lado, pero ya es hora, el Señor en los últimos tiempos ha levantado esto con ese fin, para enseñar, para reforzar a su iglesia en la guerra espiritual, mis hermanos, queridos hermanos, y sentarnos honrados con eso, nos sentamos honrados. Ahora bien, cuando yo enseño, cuando uno enseña, cuando uno enseña, lo que uno enseña es conocimiento, y ese conocimiento de esa persona lo va, si pone en práctica ese conocimiento, ese conocimiento, lógicamente esa persona va a avanzar, va a ser más efectivo, y todo eso, todo eso lo abarca una palabra, beneficios. Hay beneficios cuando uno se educa, hay beneficios cuando uno educa, todo lo que es, y es, ahora bien, todo bien, todo buen don, todo buen don viene parte de Dios, y todo esto viene del corazón de Jesucristo. Él quiere que usted se ubique, perdón, él quiere que usted se eduque, que nos eduquemos siempre, mi pueblo se perdo por falta de conocimiento. O sea, que el conocimiento es muy, muy importante, muy importante. Bien, una de las cosas que me quedo aquí, yo, es motivarlos, motivarlos. Recuerda que Dios siempre, cuando Él les daba las órdenes a los discípulos, les daba siempre, Él no les daba las órdenes, y Él lo dejaba así, Él siempre lo motivaba, incluso cuando, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, cuando Abraham, Dios le dijo a Abraham, ve, y lo motivó incluso por los beneficios que iba a haber. Cuando Dios escogió a, Dios escogió a Josué, le dijo, mira, quiero que vayas, ser fuerte y valiente, porque tú vas a meter este pueblo, vas a meter el pueblo a la tierra prometida. Te digo que seas valiente, porque tú vas a hacerlo. Y le dijo el que había, que había allá, una tierra de leche y miel. Entonces, allá había un motivo por qué hacer eso, hubo unos beneficios a hacer eso, una ventaja de hacer eso. Igual también con nosotros, también con la salvación. Nuestro foco es Jesucristo. Nuestro foco, ¿cuál es? La salvación, la puesta a mirar, puesta a mirar siempre a la salvación, que otro nombre continúa en el libro de la vida, santidad, y eso nos impulsa a santificarnos. Cuando vemos que el foco es, es alcanzar la salvación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, hay beneficios, hay ventajas, y hay que esforcer, para eso es esforzarse. Entonces, por eso es una razón, hermanos, el conocimiento. Adquirir conocimiento, para uno es el conocimiento, uno ponerlo en práctica, y ser de bendición, porque necesitamos ser de bendición. Entonces, siempre eso, el ser humano, incluso como yo le he explicado a la clase pasada, Dios es un Dios, es un Dios de movimientos, de cambios, no que el cambio sea de movimiento, sino que el quiere que todos nosotros seamos, seamos transformados, seamos cambios, siempre, no estático, no únicamente, ya aprendí esto, ya aprendí esto, y ya me quedo ahí. No, usted tiene que seguir estudiando, tiene que hacer más cosas, diariamente aprender cosas. El día que usted pare de adquirir conocimiento, o usted pare de hacer algo productivo, usted de adquirir conocimiento, de aprender, hermanos, ahí, ahí, ya está, te grave ahí, está usted grave ahí, y lo más seguro que hay espíritu demoníaco por ahí, de orgullo, ok, ya me nací todo allá, ya no tengo ni idea aprender allá, y hasta ahí llego, no, tiene que seguir avanzando, para la honra y gloria de Jesús siempre. Hay una necesidad grande, mis hermanos, una de las cosas que nosotros debemos hacer esto, Pablo, y Dios, y Dios, Jesucristo, impulsar a los discípulos, hacer todo eso, ¿es por qué? Es porque también, porque hay una gran necesidad en el pueblo de Dios, y hay una gran necesidad que la gente conozca la verdad, la gente conozca la verdad, porque esa verdad que lo va a hacer libre. Hay mucha gente, hermanos queridos, saben ustedes bien, que hay mucha gente, mucha gente atada, hasta muchos de ustedes están atados, atados, sin saber, ahí puede haber espíritu demonio, uno dice, no, yo estoy, no, sí, uno tiene que autoanalizarse, uno tiene que personalizarse, yo me autoanalizo, entonces, hay ataduras hay que uno tiene que hacer despegarlas, quitarlas, en el nombre de Jesús, para que hace demonio hay, hay muchos demonios hay de orgullo, de prepotencia, de enojo, rabia, hay mucha gente que uno no puede comentarle nada, porque esa persona, wow, explotan enseguida, hay gente que dice, no, y sonríe, ojo, como se entiende y sonríe, hermano, ok, bueno, yo me río bastante, yo me río, yo creo que me río, yo me río demasiado, con todo esto, en esta conferencia aquí, pero, pero hermano, sí, tiene que ser uno, tiene que ser uno, tiene que estar un bastante libre, y por eso es clave, esto es entrenamiento en liberación, mis hermanos, es clave, entrenamiento en liberación, y yo los insto, insto, a que se entrenen, a que se entrenen en liberación, ahora bien, hay un nuevo cambio, hay unos cambios, hay unos cambios, ahora, gracias a Dios por los cambios, cuando hay cambios, hay retos, ok, y eso es importante, en el día que no haya cambio, está usted muerto, o está en el cielo, ok hermano, pero usted tiene que estar, hay que ser, hay cambios, hay unas, como, ya están abiertas, es la buena noticia, yo creo que dije, ya usted le dije, hay una buena noticia, mi hermano, es que como también, usted ve en el screen, en la pantalla, ya están abiertas, las inscripciones, para el curso, de liberación, ya están abiertas, gloria a Jesucristo, eso es algo, totalmente novedoso, algo grande, algo grande, que el señor, eh, eh, está haciendo, y es tremendo, tremenda ventaja, que usted haga, todos esos cursos, todos ustedes, deben hacer, el curso, de liberación, no digo todos, todos, porque, porque hay grandes beneficios, mi hermano, grandes beneficios, y yo esto se lo voy a decir, ahora, grandes beneficios, para, porque usted, haga ese curso, de liberación, mi hermano, y eso es lo que Dios quiere, yo sé que hay muchos de ustedes, que han hecho, con otros, han entrenado en liberación, se entrenaron en liberación, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, y, pero también ustedes, deben seguir, también ustedes, deben seguir, educándose, todo lo que han hecho, el curso, otros, también deben hacer, el curso, estos cursos, estos cursos, son tremendos cursos, que ustedes van a dar cuenta, cuando, desarrollamos esos cursos, tremendos cursos, se ha usado, la mejor tecnología, todo, para que eso, llegue todo, hermano, ya que todo es excelente, para la honra y gloria, de Jesús, siempre, y, y, los cursos, como les dije ya, los cursos van a ser, todos los sábados, voy a posgras, los cursos, todos los sábados, ahora bien, aquí hay un paréntesis, para que no nos asusten, yo aquí voy a estar siempre, todos los sábados aquí, igual a esta hora, como así, va a estar aquí, todos los sábados aquí, con ustedes, de 8, de 8 la hora, se ha dado aquí, o sea, para ustedes como las 12, la mañana, 12, 11, por allá, yo voy a estar aquí, tomando clases, pues, dando aquí, actividades, cosas como el ministerio, esas cosas, ok, pero va a ser más corta, no va a durar 2 horas, como dura hoy en día, va a ser más corto, eh, eh, así que, tranquilo, yo voy a estar aquí, dando informaciones a ustedes, como el curso, y muchas cosas aquí, ok, bien, eso es un paréntesis ahí, ok, para que no nos asuste, usted que, ah, entonces Roy, yo no voy a hacer el curso Roy, pero entonces, yo tal, tal, entonces, esta hora aquí, vamos a seguir aquí, ok, ahora bien, yo lo insto, le, todos ustedes que están, me están viendo en este momento, todos hagan el curso, o sea, que ustedes me van a ver a mí, en otro horario, me van a ver a mí, dando las clases, y más esta parte acá, pero es bueno que ustedes, hagan el curso de liberación, este curso de liberación, va a ser casi, a la hora de usted, cuando digo casi a la hora de usted, digo porque hay horario, como esto es internacional, hay horas que, ahora que no, en un diferente horario, pero para mí, va a ser más, temprano, por ejemplo, yo, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, bueno, a las 5 de la mañana, empiezo aquí, pero para usted, va a ser 8 de la mañana, hablando de Colombia, o sea, la hora va a ser, yo voy a colocar incluso una página, cuando llegue el momento dado, la hora que va a ser exacta, para usted, va a ser, va a ser, va a ser 8 de la mañana, hora Miami, para que tenga usted en cuenta, 8 de la mañana, hora Miami, que casi, creo que casi siempre es igual, hora de Colombia, o igual de Sudamérica, ok, entonces va a ser 8 de la mañana, casi para usted, tengo que tener en cuenta eso, estas clases, se van a, la clase va a ser en vivo, así, en directo, así, va a haber más participación, porque usted va a tener un chat, para que usted pueda ir, preguntas, poder cosas, va a ser más cortas las clases, de 45 minutos van a ser las clases, pero van a ser concisas, estas clases, yo las voy a, las voy a dar, yo, yo voy a estar siempre en todas las clases, siempre voy a estar en las clases, pero vamos también a colocar, en la primera, en las primeras clases va a estar, y en otras clases más, va a estar también otro pastor, va a estar el pastor José León, va a estar en las clases, y en las clases, la primera clase de teología, con base de liberación, todo va, el facto de liberación, entonces va a ser algo interesante, esas clases, ok hermano, ahí en la página de internet, y después explicaré más al fondo, pero la idea es que, esta conferencia, esto por la que ustedes, va a ser referente todo, a las clases, a las clases, ok, ahorita respondo la pregunta, que me van a hacer, no me ayude, pero ahora mismo arranco así, le digo a la, les, en esta, porque usted va a decir ahora, es posible que le, le responda la respuesta, la pregunta que me hacen en este momento, bien, eh, va a ser, en privado, no va a ser público, en las clases, usted va a recibir, en su correo electrónico, una clave, para que haga el curso, de inscripción, o en su defecto, a veces, voy a enviarlo por whatsapp, si consigo el whatsapp de ustedes, para que ustedes, empiecen, este código, no lo voy a entregar enseguida, por ejemplo, si alguien se inscribe hoy, no va a entregarse el código, en si hay uno, uno o dos días, un día antes, se le entrega ese código, ok, para que usted haga, 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 entre el curso, un día antes, le entrego el código, para que entre el curso, bien hermano, ok, va a haber costos, como todo, incluso, ahora mismo hay costos, pero todos esos costos, nosotros los hemos asumido, pero ya Dios quiere, que este ministerio, siga avanzando más, y estamos recursos económicos, y como se ha metido, se ha entrado, mucha tecnología, muchas cosas ahí, más tiempo, todas las cosas, pues lógicamente, es justo, es digno, como dice la palabra de Dios, es digno, cada uno tiene su salario, bien, pero va a hablar usted ahora, de los beneficios, de los beneficios, y le digo, los beneficios del curso, y ustedes, a ver, monta usted los beneficios del curso, ok, hay unos 12 beneficios del curso, hay como manejo, que ustedes, pongo aquí más, para que ustedes puedan ver esto más, ok, incremento beneficio, hermano, tú sabes uno de los beneficios, una de las cosas que, que yo a usted, les digo, hermano, es esto, hermano, hermano, estamos haciendo historia, esto nunca, jamás se haya visto, aquí, eternamente, estamos haciendo historia, historia, usted es, usted es un guerrero, un guerrero, de Cristo, de Cristo, en la tierra, tremendo, en liberación, sé que estamos haciendo historia, bien, uno de los beneficios, es, obtener más, conocimiento, teológico, avanzado, en el área, de liberación, o sea, liberación, acompañado, de más refuerzo, bíblico, bíblico, la roca, ese es tremendo beneficio, que usted va a tener, cuando usted, llegue a usted, alguien, porque a veces hay que defender el evangelio, a veces hay que defender, el ministerio de liberación, hay que defender, cuando uno dice, y creando demonios, porque posiblemente, va a atacar a usted gente, entonces, usted debe estar seguro, de lo que está haciendo, para que usted, no lo mueva, porque hay mucha gente, que hace, empieza a hacer liberación, y lo empiezan a atacar, con chisme, lo que sea, tal, o el esposo, la esposa, familiares, lo que sea, atacándolo, hermanos, y no continúan, no continúan, no continúan, es más, los videos que ya han puesto por ahí, los manda a recoger, y lo quita, y desaparece, ¿por qué? porque le ha faltado, es posible que haya faltado, este fundamento, cuando nosotros tenemos, estamos en la verdad, conocemos la verdad, esa es verdad, lógicamente, reforzada con la palabra, la roca, esa verdad, esa roca, nos hace a nosotros, inmovible, inmovible, que cueste lo que cueste, yo sigo haciendo para adelante, entonces, esto es importante, que usted, que es un beneficio, al usted hacer este curso, usted va a ser inmovible, inmovible, ¿ok? aunque padre, madre, me dejare, nada, lo que sea, Jesús lo dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer, ¿ha venido qué? ¿ha venido qué? a traer pleito, dice, los padres, se plegarán entre los hijos, los padres, los padres, los hijos, esposo, esposa, claro, cuando llegue a esta verdad, se va a poner, se va a tratar de poner, imponer, se va a poner mucha gente en contra, aunque sea lo que sea, hay que seguir a Jesucristo, ¿ok? entonces es importante, eso es importante, ¿no? entonces, usted va a tener conocimiento, teológico avanzado, avanzado, y gracias a Dios, que Dios, una de esas clases, la va a dar, personas teológicas, teólogas, o sea, el pastor, el león, y otros pastores, van a dar, aquí muchos pastores, van a dar clases, que ya hacen liberación, que hicieron el curso de liberación, y están metidos en este ministerio, ¿ok? entonces, ese es uno de los beneficios, eh, número uno, segundo beneficio, como dice ahí, unificar los conocimientos, en liberación, y sanidad, a nivel de ministerios, a nivel de ministerios, esto es importante, se va a unificar, estos conocimientos, ¿qué quiere decir esto? como saben ustedes, incluso, yo también hacía, cuando entré antes, hacíamos liberaciones, lo hacíamos, porque veíamos, escuchábamos, y porque, incluso, no, no, nosotros nos guiábamos, bueno, a veces, pero, lo hacíamos, porque creíamos, y lo hacíamos, y lo hacíamos, de tal forma, tal forma, y ustedes saben, incluso, incluso, que hay mucha gente por ahí, incluso, ustedes saben, me voy a acceder un poco aquí, ustedes saben bien, que hay brujos, echando demonios, ustedes saben eso, ustedes saben eso, no, por eso, que la gente va, hay que decir, la gente del mundo, ay, tengo, no, parece que me echaron brujería, entonces, la persona que sabe brujería, va a echar ese demonio, que está ahí, que está esa brujería, pero ustedes saben, si se la quita, si le saca ese demonio, pero, ¿cómo se lo quita? colocándole otro demonio, más poderoso, porque esos brujos, trabajan con ciertos demonios, más poderosos, y ese demonio que está en la persona amarilla, se lo saca, y le producir, le saca ese demonio fuerte, le saca ese demonio que está ahí, claro, que le coloca más demonios ahí, ¿ok? la cosa es peor, pero entonces, hay enseñanzas, que hasta el pueblo de él se puede meter, entonces, aquí está pendiente de eso, y también, y gritería, y tantas cosas, entonces, aquí se va, ¿por qué qué? puede haber una mezcolanza, y eso se enreda, empiezan con este ministerio, así, aquí les enseñó a ustedes, yo a ustedes les enseñé mucho lo que es, derechos legales, y eso es todo, derechos legales, para hacer liberación a la persona, y, pero entonces, si, la persona aprende, ha aprendido, un poco de derechos legales, y empieza a hacer liberación, pero vienen otras personas, con otras ideas raras, y, para hacer liberación, no es tal, tal, no puede enredar, entonces, no, aquí se va a unificar, se va a unificar, eso es como cuando, incluso cuando, cuando, en, en, en la palabra de Dios, cuando, eh, pero, incluso Pablo, todos ellos, hablaban de Cristo, que solamente la salvación, esa de Cristo, la gracia, por fe, por la gracia solamente en Jesús, ya no ni sabe, de circuncisión, no sé qué, rara cosa ahí, ok, solamente en Jesús, y esa es la verdad, pero entonces, querían mezclarlo, ok, si, aceptamos a Jesucristo, pero también la ley, entonces, ser salvo, tiene que aceptar a Jesús, y también con la ley, dice Pablo, no, no, quisieron meter una mezcolanza ahí, por eso el evangelio puro es clave, por eso que el ministerio de liberación, este, usted va a ser una persona, que va a manejar, bien los conceptos, unificados, de liberación, eso es muy importante, para que esto continúe, porque si no, si no es así, usted puede perder el rumbo, y puede hacer esta liberación, aplicando otras cosas raras por ahí, que no hay necesidad, porque solamente nosotros enfocamos, y usted sabe bien, nos enfocamos en la obra que Jesús hizo, en la cruz del Calvario, en esa, en esa es la clave, entonces eso es muy importante, mi hermano, entonces, la unificar, eso es clave, bien, otro punto, el número tres, participar, en los encuentros, de sanidad, y liberación, que organiza cada país, antes de finalizar, en nivel avanzado, ese es otro, otro beneficio, porque, incluso, el que hace, más eso, bueno, todos los, todos lo hacen, todos hacen encuentros, reuniones, en México, bastante, Sonora, también, en, en, documental del hermano Roberto, bueno, hay varios, que ya se reunieron en varios estados, se están reuniendo, encuentros, encuentros, con la gente, que, que ha hecho el curso, en Colombia, el que va a llevar más la bandera, porque ha hecho más, y crean, y grandes, incluso, hoy, están en encuentros, encuentros para conocerse, ok, para conocerse, todo lo que hicieron en el curso, liberación, conocerse, ahora por ahí, ok, eso es lo que llamo, encuentro acá, encuentro para conocerse, en Costa Rica, en Costa Rica, se graduaron más de 300 personas, se graduaron ahora, se graduaron en liberación, en liberación, ahora en este curso, que acabó, entonces, ellos están reuniéndose, entonces, una de las ventajas, es que usted, al hacer esos cursos, va a haber más, otros cursos, usted va a tener más oportunidad, de, reunirse con toda la gente, que ha hecho el curso, los cursos, en el lugar, y eso es, en cada país, en el lugar, donde está auto ubicado, entonces, eso es grandioso, entonces, esa es una de las ventajas que hay, ok hermano, bien, estos se hacen, se hacen al final de los tres, del dinero avanzado, a la chérea de básico, entre medio y avanzado, al final, hacemos eso, entonces, usted va a seguir conectado con nosotros, eso es importante, el cuarto, recibir, liberaciones completas, por los miembros, de Cristo Libera Internacional, autorizados, incluye a los equipos élites, de cada nación, este es un tremendo beneficio, porque usted va a recibir liberación, va a recibir liberación, porque vamos a estar, vamos a estar más integrados, vamos a ser conocidos, y en cada, y en los países, tenemos gente, gente, como hace prensa en liberación, y le hace liberación a usted, entonces, eso es importante, y aparte de eso, en cada clase, en cada clase, en cada clase, va a haber liberación, porque en cada clase, yo voy a hacer liberación, en cada clase, yo voy a ahorrar por liberación, y como la cantidad no es tanta, usted va a ser más personalizado, o sea, que usted desde el primer día, que usted, que va a recibir la clase, usted va a empezar a ser libre, en seguida, libre en seguida, sanado, en el nombre de Jesús, o sea, que usted todos los sábados, va a recibir liberación, mi hermano, entonces, ese es clave, es otro beneficio que va a haber, y ese es importante, mi hermano, es importantísimo, importante, importantísimo, super importantísimo, mi hermano, bien, el quinto beneficio, para usted, para usted, para usted, así que usted, de este momento, ahí yo dejé el enlace, para que usted se inscriba, se inscriba de una, ahí el enlace usted, está en Facebook, YouTube, bien, otro, es, va a tener un título, en guerra espiritual, dado por Cristo, libera internacional, va a tener un título, un título, ya ustedes vieron, ya, el, y este, este es grande, este es grande, ese título, usted, hermoso, un título hermoso, elegante, eso usted lo va a tener, hermano, ahí, sabemos que el título, lo principal es que, en este ministerio, en este ministerio, es de que usted, haga liberación, o sea, te haga liberación, integrado en nosotros, tremendo, pero también un título, así, bien elegante, va a ver si se lo consigo, más tarde se lo consigo, una muestra, donde usted, si, en la página de internet, en la página de internet, ahí está, esa, la fotico, va a ir a Cristo, libera.org, ahí está la foto, del título que usted va a recibir, un título que ha firmado por mí, acá, por mí, un título va a ser personalizado de aquí, y va a tener, y va a tener el, en terminología, americana, o sea, inglés, porque es de aquí, usted va a ser, usted está en otro país, habla hispana, pero el título va a ser, va a recibir aquí, Estados Unidos, por tanto, ese título va a estar en inglés, es importante esto, muy claro, bien, otro, otro es, el número 6, es, participar, en la graduación, presencial, organizada, por país, exacto, ahí, también va a haber, esa, esa, esa oportunidad de usted, participar, en esa graduación, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo más, más, especie, más, como digamos, actualmente, o sea, que estamos, cambios, estamos en cambios, actualmente, lo está, lo está haciendo, Costa Rica, Costa Rica, es un país pequeño, pero vamos a procurar hacerlo, en todos los países, que hay una graduación, presencial, usted va a recibir, usted va a recibir su, su diploma, su diploma, o sea, va a recibir su diploma, y va a dar fotos, todas las cosas, a ver si le consigo una foto, ahorita le consigo una foto, ustedes, yo lo he visto ya, que en la página de internet, están, con Facebook, YouTube, donde están grabando, todo cantidad de gente ahí, eso es importante, ok, actualmente, repito, actualmente se está llevando más, en Costa Rica, en Costa Rica, y también, en, en Costa Rica, bueno, en Costa Rica, México, y Argentina, presencialmente se están reuniendo, como saben ustedes, tenemos las escuelas también presenciales, que es también otro punto, que vamos a hablar más tarde, reciben su presencial, así que usted va a recibir esa oportunidad, vamos a hacer el número 7, un momento aquí mi hermano, es tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo, tremendo, gloria de Dios, gloria de Dios, ok, otro beneficio, número 7, si acaso van a verlo, ustedes ahí no, bien, es, de recibir, entrenamiento, práctico, acompañado, acompañando, al equipo, élite, de Cristo Libera, de cada nación, en las liberaciones, programadas, esto es muy importante, cuando usted, está haciendo el curso, Liberación, empieza por el básico, entremedio, avanzado, pero en el curso, de esos cursos, si usted tiene ya, de hecho va a recibir mucho conocimiento, pero si usted ya la convicción, de, usted, usted puede hacer, liberación, pero tiene un poquito, como de duda, un poquito miedo, así, ahí en ese momento, nosotros a usted, lo, ayudamos, o sea, que usted, va a sentar, a la persona, al frente, hacer liberación, usted empieza a hacer liberación, pero conectado con nosotros acá, que cualquier cosa, que el demonio se quiera ir, o que quiere manifestar, o lo que sea, usted nos llama acá, llama, incluso más también, muchos de ustedes me llaman a mí, o al cuerpo, de cada, el liste de cada, de cada, del país, usted está ubicado, y usted, lo, ayuda a hacer esa liberación, es grandioso, eso es grandioso, porque usted va a tener una persona, prácticamente al lado de usted, haciendo la primera liberación, o la segunda liberación, o la tercera liberación, o la quinta liberación, porque a veces pasa, de que usted hace liberación, pero a veces, hay, a veces, hay demonios, que no se quieren ir, no se quieren ir, por aquí motivo, no se quiere ir, entonces, nosotros, ustedes nos pueden ubicar, nos pueden llamar, porque usted ya pertenece a este ministerio, y va a tener, todos los teléfonos, whatsapp, teléfonos nosotros, para nosotros ayudarlo, eso es muy importante, es muy importante, porque usted, solo no está, entonces, esa es clave, esa es clave, y va a haber también, y va a haber, y también se va a organizar, en Ustamengo, organizar también, se reúnen ustedes varios, porque va, vamos a tener todo organizado, por país, ok, en este entrenamiento, todo, si usted se inscribe acá, se inscribe, por ejemplo, un ejemplo, 100 personas, y hay, 10 de México, 5 de Costa Rica, repartido, ¿no? Entonces, esa es, ustedes, tienen la oportunidad, ustedes, de hacer, liberación, en conjunto, en conjunto, mi hermano, acompañado, entonces, es muy importante, porque ustedes, van a estar conectados, porque ustedes, yo voy a saber, quienes son las 10 personas, que están en México, y ustedes, también van a saber, quienes son esas 10 personas, que están en México, ¿por qué? Porque usted va a estar conectado, porque eso es un salón de clases, nosotros no vamos a conocer más, como vamos a poner un salón de clases, así como está mi obra, pero va a ser más, más, más dinámico, no vamos a conocer más, entonces, eso le da a usted, la oportunidad, y la ventaja, el beneficio, de que ustedes pueden ayudarse, a hacer liberación, es un beneficio tremendo, número 8, otro beneficio, es, autorización, de Cristo Libera, para dirigir, una escuela, usted, queda, autorizado, para que usted, lleve el nombre, de Cristo Libera, en la escuela, que usted va a montar, porque el objetivo, también es este, ¿de acuerdo con Timoteo? Enseñanza, usted, va a tener, las herramientas, y una herramienta, que usted va a poder colocar, a su escuela, Cristo Libera, si usted, hizo el curso, este curso que viene, porque hemos estado, en esa parte organizada, y usted, lógicamente, la mueva de apoyo, para eso, la mueva de apoyo, para que usted, monte la escuela de liberación, allá, presencial, entonces, usted, es un beneficio tremendo, ¿ok? Toda persona, escúcheme bien, toda persona, por eso es importante, que todo lo que han hecho, el curso de liberación, todo lo que han hecho, el curso de liberación, hagan estos, tres niveles, hagan estos, tres niveles, todos, ¿por qué? porque nos estamos organizando, porque si usted, tiene una escuela, porque yo sé, que tenemos, tenemos como 50 escuelas, actualmente, ¿ok? Pero, incluso, tenemos más de 50 escuelas, pero no sabemos, tenemos, a veces no conocemos, no sabemos quién es sí, quién es no, porque esto, está un poquito, bueno, hay escuela por aquí, por acá, estamos comenzando, pero ya vamos a organizar, luego, este, esta, si usted está diciendo, usted tiene una escuela, de liberación con nosotros, Cristo Libera, para que esa escuela, siga, 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 con el nombre de Cristo Libera, oficialmente con nosotros, debe hacer estos cursos, debe hacer estos cursos, usted puede hacer, sigue siendo la escuela, pero sin Cristo Libera, eso es muy importante, ¿ok? pero si usted va a estar, va a estar con Cristo Libera, debe hacer estos cursos, porque es una ventaja, no está organizado, hay muchas cosas, que se van a organizar aquí, entonces, es muy importante, bueno, que usted puede hacer el curso, usted va a tener, la oportunidad, tiene la autorización, de montar, escuelas, con el nombre, Cristo Libera, en su país, en su barrio, en su vereda, ¿ok? muy claro, bien, otra, otro beneficio, usted queda habilitado, para que obtenga el título, de ministro, acreditado, acreditado, ¿qué quiere decir esto? de que, este, porque usted, al ser este curso, este curso, y usted se agarra, todas las herramientas, para que usted, haga liberación, y esa liberación, usted no, no va a enviar, vamos a verla, no dos, tres liberaciones, que usted vea, que la, nosotros vamos a verla acá, y hacer las correcciones necesarias, para que usted vaya bien, o sea, la vamos a asesoría, toda asesoría, entonces, toda persona, que se tradúe, en estos entrenamientos, en los tres completos, va a tener ahora, si, el título de ministro, acreditado, en liberación, mire usted, le hago, te va a enfasiz, acreditado, en liberación, ¿por qué? porque usted, usted va a ser, ministro acreditado, en liberación, porque usted va a recibir aquí, conocimiento, y usted ese conocimiento, los va a poner en práctica, o en otro modo, ya lo que usted va a poner en práctica, entonces, usted queda acreditado, realmente usted, la persona que diga, yo soy, yo soy un ministro acreditado, de Cripto Libera, hice el curso de Cripto Libera, eso quiere decir, que usted hace el curso de Cripto Libera, y usted realmente, hace liberación, porque puede pasar, y de hecho, ha pasado, en donde que, anteriormente, con sistemas anteriores, sistema anterior, no con lo nuevo que empezar, de que la persona, hacía los cursos de liberación, pero, ni una liberación, hizo, en el tiempo que hizo el curso, entonces, ministro de liberación, pero si nunca ha hecho liberación, arquitecto, y ni siquiera ha hecho ninguna casita, médico, ni siquiera, ha tenido ningún paciente, entonces no, entonces, de papel, nada que ver, entonces va a ser, realmente, cuando usted se gradúe, los tres cursos estos, usted, realmente va a recibir, el título de ministro acreditado, aquí en Cripto Libera, es muy importante esto, muy importante esto, entonces eso es clave, eso es clave, es un beneficio, ahora bien, ahora les hago una aclaración, a ustedes, ciertas cosas, que, que, que pudiera pasar, pero entonces sigamos con el punto, me recuerdan ahorita, el nivel, el que le dije a usted, del título acreditado, ministro acreditado, el 10, es formar parte, del batallón de guerreros, de cada país, esto es muy importante, usted, va a formar parte, del batallón de guerreros, de cada país, usted, va a quedar ligado con nosotros, y realmente, cada país, usted va a hacer, un batallón, en donde usted va a seguir, vamos a hacer muchas cosas, tremendas cosas, usted supera, lo que vamos a hacer, muchas cosas, incluso en el 12, se habla, se habla de eso, en el número 12, este batallón, realmente, lo que haga en el curso, completo, implica, sin una liberación, van a estar en el batallón, de Cristo libera, de cada país, agoté énfasis, ¿por qué? Porque en la anterior, en la anterior, forma, que empezamos, que no fue mala, tomara, no va evolucionando, había, porque ahora mismo, tenemos batallones, tenemos, tenemos en cada país, tenemos batallones, tenemos, ahora mismo tenemos batallones, tenemos cientos de batallones, tenemos varios batallones, con cientos de miembros, soldados, ¿ok? Pero, actualmente, tenemos, en esos batallones, gente, que nunca ha hecho, ninguna liberación, ¿ok? Que nunca ha hecho, una liberación, entonces, todos a reformar, que todo lo que estemos, de ahora en adelante, cuando acabemos los tres cursos, los tres cursos, los que estén en el batallón, son realmente gente, experimentada, en liberación, y que hagan la obra, y bien agarrados, con todo el conocimiento, que vamos a tener ahora, con buena roca, buena teología, buena palabra, entonces, la cosa es diferente, va a ser más fuerte, eso es lo que Dios quiere, que realmente, cuando diga, yo pertenezco a Cristo libera, realmente pertenezco a Cristo libera, yo pertenezco al batallón de Cristo libera, yo realmente pertenezco a Cristo libera, soy una persona capacitada, en liberación, que venga el demonio, yo lo he hecho, yo lo he hecho en nombre de Jesús, sé cómo defender el ministerio, toda la cosa firme, es todo lo que Cristo quiere tener, y esto es lo que vamos a hacer, entonces, usted va realmente a pertenecer, en el batallón, implica que hay gente actualmente, bueno, por eso la idea, es que todo el mundo, todo lo que está en el batallón, actualmente, hagan en su curso, todos, todos, todos deben hacer, lo que están, deben hacer, este entrenamiento, todos, es todos, todos, es todo, bien, el número, 11, este es también importante, usted, otro beneficio, hacer estos cursos acá es, usted podrá participar, en la estructura, de formar, equipos, por ciudades, cantones, provincias, va a haber, oh, ya hay, ustedes saben ya, que cada país, lo hemos dividido, por regiones, Trifón Norte, Sur, Oriente, Oriente, ok, le hemos reunido, las porriones, entonces, usted, va a tener, la oportunidad, de participar, usted, de ser, puede ser, usted es director de región, director de escuela, ok, usted, va a tener, esa oportunidad de usted, porque la idea, hermano, que es lo que quiere, que todo el mundo, haga liberación, todo el mundo, sea libre, sea sanado, eso es lo que Dios quiere, y por eso es importante, este batallón, que Dios, de ahora, está armando ahora, con más roca, con más palabras, y con más, más, más información, porque ha habido información nueva, que Dios ha revelado, que se va a decir en el curso, ok, para poder hacer todo esto, para que todas las regiones, incluso en cualquier barrio, o pueblo pequeño, vereda, haya liberación, haya escuadra de liberación, haya un guerrero de Cristo, libera ahí, porque hay que, la gran comisión, y por todas las naciones, por todas partes, que en todas partes, vaya, si, que en tal vereda, hay una, bueno, casi no conozco vereda, yo vivo, soy de Colombia, pero, a ver, hay corregimientos, corregimientos, hay varios pueblos pequeños así, usted puede ser, director, de escuelas, director, de esa región, en donde, todo va a estar, como, todo vamos a estar conectados, con nosotros, que es todo, con el coordinador nacional, del ministerio, del país, con los coordinadores, y todo eso, también conectado, acá con todos los demás países, porque esta es una estructura, grande, que yo estoy montando, a nivel mundial, grande, y usted, y usted es llamado para eso, es importante que usted haga el curso de liberación, y que Dios a usted le revele, este ministerio, le revele esto, porque es una revelación, ok, bien, entonces, ese es otro, 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 otro beneficio, número 12, participar en los congresos, o convenciones, nacionales, e internacionales, sobre guerra espiritual, mi hermanos, y esto, va a comenzar, estamos, no estudiamos a planear todo, a planear todo, tenemos personas, que nos están asesorando, en esa parte, para, para organizar, lo que es, ese punto número 12, aproximadamente, creo que a partir del de julio, a ver, acá vamos a este curso, acá vamos a este curso, febrero, marzo, abril, a ver, mayo, junio, julio, en agosto, en julio en adelante, ya vamos a empezar a organizar esto, por países, por países, por países, va a haber, vamos a hacer congresos, o convenciones, nacionales, e internacionales, vamos a comenzar con las nacionales, ok, nacionales, en donde usted, va a ser clave, usted va a estar, ahí, pero no solamente usted va a ir, para nada de, 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 de mirar, así, de visita, usted va a servir, ahí también, o sea, usted va a ser, una persona activa, porque usted es un guerrero, usted va a estar activo, en esa estructura, en eso, vamos a hacer muchas cosas, muchas cosas, vamos a hacer nacionalmente, y después internacionales, en donde vamos a ir, creo que nacionales, los nacionales, voy a ir yo, pero la internacional, vamos a ir ya, obligadamente, no obligadamente, lo que podamos ir, de otro coordinador, de otros países, o usted, o usted, o usted puede ir, a otro, a otro, a otro, por ejemplo, vamos a ir en Costa Rica, por ejemplo, un ejemplo, Costa Rica, usted puede ir, a Costa Rica, vamos a todo, mira, ahí vamos a una, una convención, internacional, de todo el título, verá, nos ubicamos, en Costa Rica, de México, en Costa Rica, o, o de aquí allá, si yo quiero, ya hemos abierto, ya el, el centro mundial, el centro mundial, de liberación, aquí en la Florida, todos ustedes, van a la Florida, y nos encontramos ahí, todos, porque vamos a estar conectados, todos, vamos a estar bien conectados, entonces, esa es una de las ventajas, que vamos a hacer, ok, ahora, a propósito, lo de, lo de, lo de, lo de la Florida, estamos en eso, eh, porque, tú sabes que yo vivo, eh, de aquí a, yo vivo en Seattle, Washington, de aquí allá, en avión, solo son, seis horas, seis horas en avión, eh, total, lejos, ok, lejos, a la Florida, y estamos planeando, si lo, si Dios maneja los recursos económicos, por eso necesitamos recursos, por eso necesitamos recursos, para ir más allá, para poder, para poder trasladar a ellos de aquí, con toda mi familia, para la Florida, y allá, eh, organizar todos los eventos, con las convenciones internacionales, o digamos, internacionales, para que todos ustedes, con invitación de Cristo Libera, le den a usted la, la visa, o si no tiene visa, para que ahí nos encontremos ahí, nos encontremos ahí, en el, en la Florida, entonces estamos trabajando para el Centro Mundial de la Florida, Mundial de la Florida, y estamos en eso, pero eso, pero eso más adelante, eh, bueno, depende, es uno, uno, uno de los objetivos, eh, que de este año, montar allá, todo allá en la Florida, entonces es buena noticia, entonces usted, puede participar también en eso, hermano, usted es grande, o sea, que estoy para grande, hermano, grande, grande, yo como usted, ya me hubiera inscrito, ya, ya me hubiera inscrito, ya, ya me hubiera afiliado ya con, ya hubiera afiliado enseguida, ahí están los enlaces, ok, ahí están los enlaces, mi hermanos, esto es lo que Dios quiere, y está haciendo, esto, no nació de Robin Muñoz, nació del corazón de Jesucristo, nuestro Dios, de ahí nació todo esto, hermano, todo esto nació, esto no estaba planeado por mí, nada en absoluto, no, esto es Dios, nuestro Dios, levantando un batallón a nivel mundial, mundial en liberación, esto es grandioso, grandioso, y le da la oportunidad a todos ustedes hacerlo, todos ustedes hacerlo, todos, no hay nada de que, uno sin uno, a todos, le da la oportunidad hacerlo, está bien, ahí están las inscripciones, ahí están los cursos, vaya ahí, y afílese, suscríbase, suscríbase, necesitamos el cuerpo limitado, el cuerpo limitado, no, la gloria de Dios, tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo, bueno, voy a hacer un poquito aquí de, a ver, preguntas, respuestas aquí, quiero que, déjame que se quede mucho escrito aquí, algunos que tienen inquietud, inquietud al respecto, muy bien, ayer, anoche, anoche hice una liberación tremenda, hermano, oye, lo que vieron anoche, aquí, quedando un poquito de tema aquí, pero hola, mientras aquí, busco aquí, busco aquí, esto acá, el, la, la, esa liberación, al principio no grabé, porque ese demonio, no será grosero, hermano, hablando de palabras fuertes, hablando, y tú sabes cómo le dije a ese demonio, de que ese demonio se manifestó enseguida, incluso, estaba la liberación en Facebook, pero, la parte de ese, hablando cosas fuertes, no, porque no puedo colocarla, porque, tú sabes que eso es, no puede colocar palabras docenas, le dije al demonio, habla, le dije al demonio, oye, a ti, que te pasa, yo, me he reído contigo, a, a, yo me he reído a ti, con educación, en ningún momento a ti te he ofendido, te he hablado contigo, te he hablado contigo, te he hablado es, con educación, o tú no eres educado, ahí te pasa, oye, enseguida, entonces ya, sí, sí, ahora ya, tú no ves que estamos, tú no ves que estamos ante el trono de Jehová, Dios, ante Jesucristo, estamos ahora, estamos ante el Santo, yo a ti no te he hablado con mala educación, te he hablado tranquilamente, ya entendió, y después me vas a hablar del demonio, es tremendo, bueno, he aprendido aquí muchas cosas, mi hermano, se someten, se someten, es tremenda, tremenda, vamos a ver que me dice acá, quiero preguntar aquí los hermanos, para ver, a ver, la hermana María, me renueve en dieta, dice que costo tiene el curso, bien, hermana, en la página de internet, bueno, se ve que no ha ido la página de internet, pero lo voy a responder, en la página de internet, está el curso, precio del curso, el curso, el curso tiene un costo, de 50 dólares, ok, 50 dólares, para toda persona que va a hacer el curso, el básico, bueno, cada curso vale eso, el curso completo, son tres niveles, son tres cursos, el básico, avanzado, intermedio y avanzado, pero ese curso, es el básico al 50, medio, entre medio, 50, y el avanzado, 50, para, si usted, va a hacer el curso con nosotros, ahora bien, el, las personas que han hecho el curso, las personas que, han estado con otros, siempre conectadas, que han hecho, hicieron el curso anteriores, todos los cursos con nosotros, han hecho el curso, ustedes, ustedes si van a tener un descuento, van a tener un descuento, ustedes del 25%, las personas que han hecho el curso con nosotros, que van a estar, porque, es, 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 es justo, porque están, con nosotros, una contribución que yo, que vamos a hacer a, a ustedes, entonces, ese, ese es el, eso es el, hermano, si alguno tiene alguna duda, del costo, me pueden creer en mi whatsapp, o una forma de pago, ustedes me pueden avisar por whatsapp, ahí le damos las opciones, ok, a ver, Rogelio, preguntas, aquí hay más preguntas, quiero aquí, las preguntas que tengo aquí, a ver, ese por facebook, youtube, ahora pregunta acá por facebook, a ver, ah, ok, ya le dije, ok, y la pregunta, va a preguntar, si 50, correcto, pero, si ustedes, si ustedes, si ustedes, si ustedes, están con nosotros conectados, el miembro del ministerio de liberación, Cristo Rivera, tiene su descuento, a ver, que más preguntas aquí, esto es regalado hoy, ok, preguntas, saludos, a ustedes, wow, bueno, perfecto, creo que ha quedado claro, ha quedado claro, la forma de pago, la forma de pago, en la página de la forma de pago, si usted, si usted no, no tiene tarjeta de crédito, débito, también vamos a trabajar en esa área, ver cómo manejamos, para que ustedes, de alguna forma, la idea es que ninguno de ustedes se quede sin hacer el curso, ok, ese es el objetivo, entonces vamos a buscar la forma para que usted, eh, lo haga, porque yo sé que hay gente que no maneja, no maneja tarjeta, en Costa Rica, se soluciona, Costa Rica está solucionado, igual trae en Colombia, porque allá, hablen con el coordinador, de cada país, de ese país, de Costa Rica, para que le, le, le diga cómo hacerlo, cómo hacer la, la, el pago, ok, y también Colombia, también el pago, también el pago, está solucionado ya, cómo, cómo hace el pago, ok, porque hay gente que me han efectivo, los de Venezuela, venezolano, a ustedes, hablando de costo, ¿no?, precios, venezolano, ustedes saben que a todos ustedes los amo, y Jesús te los ama, y conocemos perfectamente cómo está, Venezuela, entonces en Venezuela, el precio es totalmente, eh, muy bajo, ojo, hablo de los venezolanos, que viven en Venezuela, por favor, y quiero que, no, no, eh, no lo vean así aquí, cosas raritas, venezolanos que viven en Venezuela, hablen con el patro Julio, el patro Julio, el coordinador de la, porque para ustedes el precio es totalmente, muy diferente, es más, el precio que se colocó allá, un precio, un precio simbólico, simbólico, pues necesitamos que den algo ya, es más, se lo voy a adelantar ahí, se lo voy a decir el precio, pero, pero vamos a ver cómo, es posible que lo varíe, no sé, por tomada, pero va a quedar, pero acordé con el patro Julio, para que ustedes den un dólar, ok, un dólar, nada más del curso, ok, únicamente, lo de Venezuela, todos ustedes son conscientes, de lo que, cómo está Venezuela, que Venezuela no hay ni, nada, es muy difícil todo Venezuela, ni recibir nada, nada, Venezuela está incluso, 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 necesitamos ustedes, que apoyen, eh, financieramente a Venezuela, hablen con el patro Julio, para que ustedes le den bien, acuerda a la ofrenda allá, a Venezuela, o cualquier forma, ok, para Venezuela, dije mi hermano, ah, también Cuba, Cuba es diferente, Cuba es muy diferente, ok, todos son países, los que están allá, ok, Cuba también es diferente, los demás países sí, no hay problema, los demás países sí, es igual, ok, entonces es muy importante, hay que ser realistas, con relación a Cuba, y a Venezuela, lo cual, tenemos mucha gente, tenemos mucha gente en Cuba, gracias a Dios, tenemos escuelas en Cuba, y también tenemos en, en Venezuela, en Venezuela, entonces, Venezuela sí, a ver que más preguntas hay, gracias hermano, quedó claro el coto, muy bien el maraíma, perfecto, eh, todos, en las clases, a ver que más preguntas, Colombia, a ver, los, los de, sí, correcto, sí, sí, va a roger, sí, van a Colombia, correcto, van a Colombia, en Colombia, van a Colombia, eso va a ser allá, va a ser la forma, en Colombia, se puede ir, en efectivo, pueden hacerlo, la, los que, los que, los integrantes, de este ministerio, los que están hecho curso, anteriormente, con nosotros, y van a recibir un descuento, el 25%, vamos a manejar la forma, me escribo, me lo escriba el coordinador, del país, para que, o aquí, como está usted en batallones, para ir, como hacemos, para que usted, ya le van a pagar, no van a pagar 50%, le van a pagar, menos porcentaje de descuento, pero en la página de internet, esa información no se encuentra, entonces, para hacer el descuento, para que usted consigne, ok, esa parte la manejamos en estos días, pero ya sí, va a tener ese descuento, que más pregunta, muy bien, o de Venezuela, y como se llama la forma de pago, desde Venezuela, ok, sabemos que es, sabemos que es imposible, que, desde Venezuela, se pague algo, en dólares, en dólares, es imposible, porque era tan redado, entonces, allá el pastor Julio, como vive en Venezuela, venezolano, le he coordinado, entonces, ustedes le van a dar, al pastor Julio, esa cantidad, ok, un dólar apenas, un dólar, no es nada, eso es simbólico, es simbólico, ok, prácticamente es nada, es gratis, pero, pero es simbólico, necesitamos simbólico, necesitamos, es simbólico, ahora bien, venezolano, si usted, recuerden que esto es de corazón, si usted, tiene, personas acá en Estados Unidos, que le pueden pagar el curso completo, por favor, hágalo, 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 porque necesitamos recursos, queremos avanzar, y más, necesitamos recursos, y el hecho, hay costos, hay que haber más costos, hay más trabajo, más tecnología, todo, entonces, si usted tiene personas acá, hermano, si tiene capacidad, hermano, délo, délo completo, ok, ok, ese es el punto de lo que vive en Venezuela, porque pueden aquí, hacer transferencias aquí en Estados Unidos, yo estoy aquí en Estados Unidos, no hay problema en eso, usted puede hacerlo, ahora, si usted también, usted es venezolano, si usted tiene, medios, económicos en Venezuela, y usted ve que queda un dólar, al hermano, a Pastor Julio allá, tiene usted más, dele más, o qué hermano, dele más, dele más, dele más allá, porque venezolano, venezolano, necesita más, bien, saludos de España, Pedro Germán Jiménez, a ver, más preguntas, ya quiero que arranque el tratamiento, que está por iniciar, si hermano, empieza el 3, el 3 de 3, tranquila, a ver, tiempo a ver, más preguntas aquí, oye, para eso, o si miren, el curso es tremendo, publicado, es tremendo, el curso es tremendo, Mario Cardano, los teléfonos del coordinador de México, cuál es, o WhatsApp, el hermano Roberto, yo también, me quedé acá hermano, me lo cargan a telón vivo, no sé, ok, oh hermano Cristian, hola Robert, me puede decir, de qué manera puedo ayudar a Venezuela, hermano, gracias por esa pregunta, mi hermano, vamos a ayudar a Venezuela, incluso este ministerio, va a ayudar mucho a Venezuela, ya estamos ayudando, o sea, muchas cosas, muchas cosas, incluso tendremos que hacer una convención de cripto libera, de internacionales en Venezuela, nacionales en Venezuela, vamos a hacer muchas cosas en Venezuela, hermano, Cristian, me puede escribir por WhatsApp aparte, para ver cómo te, canalizamos tu ayuda para Venezuela, ok hermano, en México, que si puede pagar en México, aquí en México, ¿debo pagar con dólares? no, no, no mi hermana, usted paga en pesos, parece que en dólares, unos 50 dólares, pero, pero, en España, no dólares, euro, entonces, hay que convertirlo, lo tienen que convertir a pesos, a pesos, a pesos, a la moneda del país, entonces, usted lo paga, usted, ahí, ahí, se convierte a pesos, te lo paga en pesos, en México, a ver, preguntas, a ver, qué preguntas aquí, amado pastor, tengo una pregunta, hice el curso inicial, y quiero seguir con los cursos, tendría descuento, o son 50 dólares, como figura en la página, no, mi hermano, lo que hicieron en el curso, usted que hizo el curso, no tiene un descuento del 25%, del 25%, ahora, en cómo lo paga, eso es lo que voy a manejar, hoy, hoy, me escriben por mi whatsapp, para que, para darle, para que usted pueda cocinar, con el descuento, porque yo sé que en la página, en el terreno, no está con el descuento, pero voy a colocar con el descuento, pues va a ser personalizado, no creo que se meta gente ahí, y va a ser controlado, ok, sí, que más preguntas, más preguntas, o es gratis, gracias, 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 mi hermano, pastor Rogerio, todos, todos, todos deben, todos deben dar, es para todos, es para todos, es para todos, es que esto, es para todos, pastor Rogerio, para todos, la, bien, va a haber, va a haber, incentivos, incentivos, si usted, si usted, trae gente, ok, Roger, ve acá, yo quiero, tengo a María, a Pedro, que quieren hacer el curso, yo lo invité, y quieren hacer el curso, bueno, ustedes pues lo refieren, vamos a hacer, un descuento adicional, por eso, necesitamos que usted, necesitamos que, que más gente, más gente, entonces, va a haber, un porcentaje, un porcentaje, de adicional, de descuento, para motivar, a que usted, tenga más gente, entonces también, eso por favor, me lo, invítenme, me llamas, y lo hacemos, y lo hacemos, dice Norgis, las tareas, como van a hacer, bien, las tareas, va a ser muy diferente, esto, en cada, curso, en cada, clase, la, va a haber tareas, las tareas, van a ser, ahí se les explica, va a ser con videos, o escritas, va a ser interesante, las tareas, es que esto, esto realmente, ya es una escuela, es que esto es una escuela, si no quiere esto, oficializarlo como escuela, esto es una escuela, entonces, en cada clase, hay una tarea, ok, pues lo van a enviar acá, pero va a ser, lo van a enviar acá, lo van a enviar acá, al, al correo, acá, al correo acá nuestro, lo va a ser, es fácil, es sencillo, le necesitamos que usted aprenda, 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 a ver, más preguntas, perdón, un segundo aquí, gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús, a ver, si tengo personas para el curso, muy bien, más Rogelio, si, si, consigue Rogelio, consigue personas ahí, y, y va a tener descuentos, no, descuentos, descuentos, entonces, si, consigue, necesitamos que esto se llene, necesitamos que esto se llene, si, hay más preguntas acá, bien, yo ahora voy a orar por ustedes también, ok, y luego voy a mostrar una página, a ver, ok, muy bien, muy bien, muy bien, así es, muy bien hermano Carlos, por eso se iba a ayudar a México, a Venezuela, hermano, ayuda a Venezuela, y también en otro país también que está ahí, Cuba, tenemos gente allá hermano, y, hay que ir a, hay que ir a, hay que ir a, bien, eh, hay más preguntas aquí, para acá, para, quiero mostrar, dice Norma, ¿cuánto dura el curso? Buena pregunta, bien, el curso, el curso básico, dura un mes, cada curso dura un mes, completo, todo va a durar tres meses, tres meses, entonces, ese punto también ustedes, ese punto también, eh, esa pregunta es clave, el curso era un mes, ¿qué? perfecto, perfecto, bien, eh, si usted va a ayudar, va a ayudar enseguida hermano, quiere ayudar, eh, críen por WhatsApp, ok, para hacer trámite, para que ayude a, a Venezuela, o lo que quiera ayudar, ok, para hacer trámite enseguida, entonces, el curso dura, completo va a tres meses, el curso completo, bien, ahora bien, mis hermanos, también vamos a necesitar, también si ustedes, si alguno de ustedes maneja también, eh, necesitamos profesionales, y técnicos para este ministerio, ok, como estamos creciendo, vamos a ensanquear más gente, más gente, necesitamos más gente, necesitamos gente que maneje marketing, software de marketing, necesitamos gente así, ustedes llámenme, vamos a necesitar, todo lo que, todo su talento que tenga usted, de conocimiento, que puede contribuir a este ministerio, llámenos, yo digo, Roger, yo sé, si hace esto, si hace esto, llámenos, necesitamos, con todo mi hermano, impulsar más esto, que llega todo el mundo, y rápido, porque ya Jesús, ya viene a buscarlo, mi hermano, ya viene a buscarlo, y ustedes saben bien, que este ministerio, este ministerio, es punto de lanza de Cristo Jesús, y este ministerio, está santificando a la gente, porque para que la persona sea libre, tiene que dejar el pecado, tiene que subir a organizarla, entonces, es lo que Dios quiere, ¿qué hermano? Entonces, ya saben, necesitamos gente que maneje, maneje todos los talentos, sobre todo marketing, necesitamos, que esto crezca, incluso, si usted está ahí, nos ayuda, nos ayuda ahí, dame otro pequeño descuento ahí, ¿ok? No estamos, ayuda, 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 a ver, más preguntas aquí, a ver, Rosa Nierpi, siempre pude conectarme, hoy no consigo hacerlo, ¿algo cambió? No, si igual, aquí estamos al aire, ok, bueno, bien, mientras me hacen preguntas, hay igual que, hagan ustedes preguntas, a ver que preguntas, tengo aquí por WhatsApp, se ha escrito, ok, tengo aquí preguntas, para enseguida, a ustedes, necesitamos, haciendo una, ok, ok, a ver, preguntas aquí, ok, bien, vamos a, ok, para personas que tengo, para el curso, se les envía un link, para que se escriban, si, si hermano, ahí la, si, en la página, ahí está el link, eso lo envío a ustedes, eso, lo envío que ustedes traen, este link, que les envío a ustedes, que está en la página, envíales el link, el enlace, para que se inscriban, enseguida, incluso usted, inscribanse enseguida, usted que está ahí, inscríbanse enseguida, hermano, bien, bien, hermano, ahí están, para que se inscriban, enseguida, inscribanse de una, de una, creo, creo que se inscriban, enseguida, hermano, ustedes rápidamente, inscríbanse, ahí está la trajeta, toda la cosa, se inscriban enseguida, bien, voy a mostrarles a ustedes, mientras que se hagan preguntas ahí, una liberación interesante, esta liberación, la va a dividir en dos, creo que la vean todos, pero es larguita, sentí parte de Dios, en ese momento, que, dejara al demonio hablar más, y, de hecho, lo dejé hablar más, pero reveló muchas cosas a él, esta liberación, se dice una pastora, se dice una, a una, a una pastora, fue interesante, claro, claro, que la más grande gente fue la noche, esa noche fue un cuento, la noche, era tarde para mí, eran como las, era, como las once, de las once y pico, era la noche, para mí, era tarde, me iba a apostar allá, pero, viendo que esta necesidad, la hice enseguida ahí, pero en la pastora, fue también clave, creo que ustedes vean, esa liberación hermano, la vean, y la vamos a analizar, un poco, un poco analizada, interesante, algo, como toca escuchar, estamos ante el juez, en este momento, él va a determinar, si esta mujer queda libre, o no libre, de acuerdo a su justicia, y tú sabes bien, que Jesucristo, es un Dios, un juez, correcto, e imparcial, esta mujer, busca ayuda, y la ayuda, le ha llegado, te hago una pregunta, ¿tienes tú algún derecho legal, de estar en esta mujer, de estar en esta mujer? Muy bien, tú lo has dicho, tú lo has afirmado, ante el juez, ante Jesucristo, no tienes ningún derecho, al caso de esta mujer, por lo tanto, esta mujer, es de qué declarar inocente, ok, mis hermanos, por eso esto le digo a ustedes, yo esto le digo siempre a ustedes, de que sigan conectados, con este ministerio, entren sin liberación, háganos por celebración, todo, porque, esto día a día, el Señor, nos va revelando cosas, nos va revelando, cosas tremendas, porque este ministerio es de él, y esto va de nivel a nivel, yo hace años, sabía este nivel, luego el Señor, me revela más cosas, súbete el nivel, otro nivel, 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 más, 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 más conocimiento, lógicamente, todo ese conocimiento, yo también se lo he dado, 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 podré ser conectado acá, para poder darle, a ustedes ese conocimiento, ustedes se dan cuenta ahora, cómo hizo esa liberación, cómo Dios me reveló, de cierta forma, y lo estoy aplicando, ya llevo, tres liberaciones, en la forma esta, lo que están viéndola, lo que vieron, lo que ustedes escucharon ahora, para ustedes seguro es nuevo, bueno, a menos si esta liberación, la hice hace como tres días, ya la, si usted ya la vio, pues sabe que, ya la, cómo actúe, pero esto es nuevo, para usted, por eso, y en el curso, mira, hermano, yo tengo información, que a ninguno, se la he dejado mostrar, todavía, no, porque la mayoría, no están preparados, pero en el curso, en el avanzado, si se lo va a mostrar, a lo que esté, a lo que llegue a nivel avanzado, ok, porque va a ser nivel básico, intermedio avanzado, cuando, si pasa a nivel básico, el avanzado, el intermedio avanzado, en el avanzado, si lo voy a mostrar, ok, porque yo tengo una liberación, ese hermano, que no se la muestro a ustedes, porque ustedes, muchos, no, no, la tengo en privado, y tengo otra cosa más, que tengo que revelarla, pero, pero no es el momento, momento, como llegue el nivel, el nivel es avanzado, que puedan aguantar ustedes, porque están ya, buena roca, por eso es importante, que todo el mundo haga esto, todo el mundo haga esto, todo el mundo curso, entonces, este es lo que, esto es lo que, aplique ahora con la hermana, esto es algo nuevo, algo nuevo, no quiere decir, que lo anterior, no funciona, claro que funciona, y sigo, así funcionando, pero el Señor va más, 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 o no preguntan, al pastor Julio, pastor Julio, porque yo le comenté, ciertas cosas, le dije que no lo puse en práctica, por ahora, y lo puse en práctica, tremendo, y, va a ser tremendo, y funciona, 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 hermano, podemos, es que hermano, mi hermano querido, mi hermano querido, mi hermano querido, de aquí, hermano, va a haber grandes cosas, este es el 2018, para el reino de los cielos, aquí en la tierra, aquí para el pueblo de Dios, grandes cosas, tremenda, tremenda, pero Dios, va a usar, está usando, y va a usar a ustedes, a este ministerio, este ministerio, cosa de reversión tremenda, que se nos ha dado hermano, que, bueno, sigamos acá, pero, bueno, pila, no se queden atrás, inocente, implica que tú no tienes nada que hacer en esta mujer, pero tú antes de irte, vas a sacar, todo el mundo que tienes tú ahí, en el nombre de Jesús, y todos, que se han echado, inmediatamente para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, y saca parte, de los demonios que tiene esta mujer, tú ahí, ahí, los demonios que tiene, el novio, el exnovio, lo que sea, los hijos, lo que tenga esta mujer por ahí, lo que usted ha colocado, y todo lo que tenga en esa casa, ¿está claro eso? ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? esta mujer fue declarada inocente, tú eres el demonio, por eso que está ahí, más alto alto que está ahí, ¿correcto? Por lo tanto, esta mujer no tiene nada que pagar, esta mujer fue declarada inocente, así que, esta mujer queda con el libre, en el nombre de Jesús, ¿está claro? ¿todo de esta mujer o qué? en el nombre de Jesús, todos, no hay opción, tienes tus derechos de, de defenderte, ante el trono de Jehová Dios, ¿cuál es tu justificación? ella me quita las almas, ella pelea, ella me está destruyendo, ella me está quitando su familia, no quiero verla feliz, a ella la tengo sola, a ella la tengo sola, porque eso no se puede hacerla caer, por eso yo le quito el novio, por eso yo no quiero que la desprecie, ay, ay, no yo no la quiero, no la quiero tener aquí, este pueblo, yo quiero que ella se vaya, yo quiero que ella se vaya, yo quiero que ella se vaya, no puedo meter, no puedo entrar, porque ahora, ella guerrea, ella guerrea, solo cuando la cae, entonces no me hace daño, ay, nosotros, no, 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 nos vamos, estamos en este pueblo, no, estamos en este pueblo, no, 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 por eso no queremos que el novio venga acá, no, por eso tenemos que hacerlos pelear, por eso tenemos que ponerlos mal, por eso nos hacemos separar, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, no, muy bien, muy bien, escúchame bien, yo he querido matarla, pero no, tampoco quiero que termine ese curso, entonces, porque ella comenzó a ministrar, y ya, y ya se ha sanado, ya me ha quitado mucho, no, 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 yo no vuelvo, yo no vuelvo, yo no vuelvo de aquí, yo no vuelvo, y si aquí hacen patos, aquí hacen patos, matan niños, y a ella la pusieron, aquí la mató ese señor, de ella, ay, y me ha hecho la guerra, se ha metido en mi territorio, ay, 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 y por eso no, ella es valiente, ella es fuerte, ella es fuerte, ay, no, y ese hombre también quiere hacer el curso, ese Rodolfo quiere hacer el curso, entonces, por cualquier cosa le parece mal, él también fue a ministrar una vez, pero ya lo hicimos caer en la trampa, entonces, por eso, y ese hombre también quería, quería seguir y venir acá, seguir aprendiendo, y nosotros lo vamos a impedir, lo vamos a impedir, por eso, por eso me pone la fingida, le pusimos también enfermedad a su hijo, y le pusimos desánimo a sus hijos, y algunos, porque no venga a la iglesia, y al otro, ya la sacamos, porque le quitamos nosotros sus hijos, entonces, se le pasa quieta de sus miedos, ya volvió una, pero faltan dos, y no queremos, no queremos, no queremos, no podemos entrar en ella, pero entonces le mandamos mujería, le hacemos re sus velaciones, ay, ay, no, a ella le pusimos dolor, pero anoche, se puso los audífonos en sus oídos, estuvo escuchando sus audios, ay, no, 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 después, ella, buscó, otros audífonos, y lo impuso, porque le dañamos sus teléfonos, ya le quebramos uno, hoy le confundimos los archivos, para que no termine ese curso, porque ya no se puso, una mujer que se pone al frente de la brecha, hija, ay, no, 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 ay, cuando ella se levante, no, 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 porque ella siempre, desde que, desde que ella se conoció, al dios de Israel, ella nos hizo más, más guerra que nadie, en el país de ella, está bien, como allí, ahí en ese lugar, nadie conoce, por eso hay pastores que están aquí, están pidiendo ayuda, por eso, por eso, yo no quiero verla feliz, yo la tengo soltera, para que ella caiga ahí, 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 porque ella se siente sola, porque entonces, le robó la economía, ella no tiene, entonces dice, ay señor, dame mi esposo, dame mi ayuda, y doña, así digo yo, ay, pero no quiero que ella se levante, por favor, no lo hagan, esa mujer, tiene autoridad, y pone autoridad, contra todos los reinos, esa mujer es muy poderosa, esa mujer, tiene poder, autoridad, ay, 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 nosotros, no, no, donde vamos a ir, donde vamos a ir, sin este pueblo, hay cuantos que hemos querido matar, ahí en la puerta, me ha avanzado a llegar, llegamos a pastrado, y les han dicho, que nos vayamos, y han quedado, que nos vayamos, y hemos tenido que dejarlos, no, no, por eso no queremos, que su familia se convierta, que sus hijos, porque es la única manera de distraerla, es la única manera de distraerla, ahora con el novio, porque ella lo ama, porque ella sí lo ama, y porque ese hombre, le ponemos nosotros distracción, le ponemos mujeres, para que la traicione, a él le damos inseguridad, le ponemos rechazo, le ponemos odio a él, para que no la ame, porque queremos confundirla, queremos dejarla sin fuerza, por eso no estuvo tres días enferma, mas ella ayer se levantó, pidió ayuda, que orara, ay, no, 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 por eso también distrajimos a esa otra mujer, para que no orara rápido, porque queríamos matarla, 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 porque la odiamos, la odiamos, ay, ay, ok, muy bien, te dejé hablar, ok, el padre te dejó de hablar, en este momento, ok, ok, hermanos, yo sentí de parte de Dios, dejar hablar a esta mujer, ok, dejar hablar a ese demonio, que está ahí, tremendo, ahora bien, ella es pastora, ella es pastora, usted y yo sabemos que los más atacados, los más atacados, son los pastores, son más atacados, los pastores, los líderes, los que están en lugar, si, del herajo, son los más atacados, los que más están en liberación, los que más necesitan hacer el curso de liberación, que desafortunadamente son los que menos, les interesa hacer el curso de liberación, no todos, pero, se creen que ya, no, son los que más necesitan liberación, y usted acaba de escuchar, también este demonio hablando, de lo que le ha hecho a esta mujer, usted escucha, y también, que no sea que este curso lo haga, ese demonio, ese muchacho repetió, de que no quiera que haga en este curso, hermanos, cuando alguien, usted no quiera que haga este curso, lo que sea, son demonios que están en vivo, que le dicen a usted que no haga ese curso, todo, debe ser de este curso, el poquete de Cristo Jesús, tremendo, tremendo, un poquito más, y lo dejo para que ustedes, escuchen ahí, ok, como interesante, escuchen, o sea, es, muchas cosas ahí, que Dios quiere que ustedes escuchen, por este mundo, todo el mundo, se le da parte de que la liberación, todo el mundo, es que diga, no, yo no, yo no estoy bien, todo el mundo, incluso esa señal de que hay demonios, porque si a mí, si incluso, hasta yo veo que no tengo más auto liberación, y a mí a veces me han hecho liberación, yo le digo a la gente del grupo ahí, tal que voy, hay una pequeña liberación ahí, y me hace liberación ahí, yo me voy a negar que me hagan liberación, bien, recuerda bien, que estamos ante el juez, en este momento, y tú has confiado, tú has confiado con tus labios, que no tienes derecho de caso a esta mujer, y se ha declarado inocente esta mujer, y tú sabes decir que es inocente, ¿lo entiendes eso? Tu justificación, que tú acabas de decir, no tiene ningún peso, ninguna validez, ante el juez, ¿ok? Ante el trono, ¿ok? No tiene ninguna validez, esa es tu función, no crees que esta mujer se case, no crees que tú quieres que esta mujer se demuera, crees muchas cosas, lógicamente, ese es tu, ese es tu, ese es tu propósito aquí en la tierra, ¿ok? Vienes a robar, matar, destruir, pero eso no es ninguna justificación, tú sabes que esta mujer ha sido declarada inocente, por la sangre que suena la cruz de Calvario, esta mujer es cristiana, y tu derecho legal se acabó, ¿lo entiendes eso? Por lo tanto, todos los demonios que tienes tú, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? Recuerda todo, incluido todos los demonios que tienes que la colocada tú, alrededor de esta mujer, todos, todos, salen para adentro del abismo en el nombre de Jesús, tú te quedas de último, por lo pronto ahí, en el nombre de Jesucristo, el nuevo líder, todos, para adentro del abismo en el nombre de Jesús, de inmediato, y también sacan los demonios que tienen el hijo, los hijos, enfermedad que han colocado ahí, y también el novio, todos los que han colocado ahí, en el nombre de Jesús, y también todos los novios, de inmediato, en el nombre de Jesucristo, ya es una orden, en el nombre de Jesús, libre, para siempre, en el nombre de Jesús, mi señor, todo, y además, todos ustedes, le van a volver toda la economía que están andando, están dañados, toda la economía, todo el dinero que lo han robado por ahí, detenido, escasez, lo que sea, todos se van a volver en el nombre de Jesús, todo, eso es muy importante, los demonios, como saben ustedes, hay dos frentes, que más atacan al enemigo, al cristiano, es el cuerpo, el cuerpo físico, con enfermedades y cosas, y también la parte de economía, la economía que es, el dinero que, entonces, son dos armas, son dos cosas que el enemigo usa, por eso ustedes, siempre que hagan liberación, siempre, echen los demonios de enfermedad, esto es ese cuento, pero más, por también además de eso, echen el demonio de escasez, de ruina, toda la parte de economía, ok, echenlo también ustedes, ok, es muy importante, pero aunque, lo hagan por favor, ok, pero eso es que Dios, este ministerio, lo voluntad, o sea, porque este ministerio es completo, cuando personas libres, libres de todo, ok, y tengo muchos testimonios de gente, que no tenían, que hasta han fracasado en plata, en negocio, hermanos de después, hermanos, han prosperado, han prosperado, claro, que la mayoría de mí, de mí no se acuerdan, no, me dicen, Roy, ya yo, Roy, te acuerdas, pero ya estoy ya en el negocio, yo más que lo dejo, no dicen, Roy, no hay ofrenda para ti, nada, no, tranquilo, yo no te voy a traer eso, pero me gusta quedarse libre, pero siempre, ok, siempre, por favor, hagan liberación, échenos de monos de escasez, ok, todo ese cuento, otro punto, que va a decir usted, ahora, en cuenta de esta liberación ahí, no pierdan siempre, ustedes siempre, por favor, cada vez que hagan liberación, siempre se lo recalco, no pierdan siempre usted el control, y lleven siempre, al demonio siempre, al, a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ok, siempre, ok, este demonio habló, 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 pero yo no perdí el control, cuando entré y terminé, le hablé, que no tenía derecho legal, ok, entonces, muy importante esto, muy clave esto, ok, hermano, porque entonces se pone a hablar, no sé qué, va como a dialogar con el demonio, usted lo está interrogando, ok, usted está como autoridad ahí, ante el demonio, tiene que actuar como autoridad, porque usted es autoridad, entonces debe actuar así, y siempre, por favor, siempre con calma, ok, con calma, ok, con calma, ya eso, no te lo gritaban, y eso se acabó, ok, se acabó, se acabó, ahora es con calma, porque el poder, la autoridad, está en la palabra, ok, la palabra, la palabra en sí, es autoridad, eso es lo que quiere usted decir, bien, sigamos aquí, por favor, esta mujer fue declarada inocente, no culpable, Jesús hizo culpable por ella, todo rápido, en el nombre de Jesús, todo rápido, tampoco daña la comunicación, en el nombre de Jesús, nada de daño, rápido, rápido, se acabó ya, rápido, el tipo se acabó ya, cuando se dice, declarada inocente, inocente es, no culpable, no culpable, esta es hija de Dios, hija de Dios, rápido, en el nombre de Jesús, rápido, rápido, todas esas brujerías, que aún están anuladas, todos los patos que hayan hecho, todo anulado, todos los sacrificios, que hayan hecho, todo quedó destruido, en el nombre de Jesús, todo destruido, no tiene ninguna validez, sobre esta hija de Dios ya, los de Perú no, los de Perú no, los de Perú no, los de Perú no, todo lo de Perú, en el nombre de Jesús, y del mundo entero, ok, ven, hay que salir, de todo, que ella incluso, la patroa de Perú, interesante, mira hermano, la importancia, de hacer este curso de liberación, y de que la gente, aprenda liberación, correctamente, me pasó un caso, hace años, que yo le hago liberación, mira, hay tal momento, que el demonio, que los demonios lloran, ok, los demonios lloran, porque no quieren irse, empecé a liberarse, una persona por, por aquí, por teléfono, fue por Skype, cuando el demonio, se está, el demonio, le doy, que se vaya, tal, el demonio, se pone a llorar, miren, miren lo que pasó ahí, el demonio, se pone a llorar, cuando no lo echaban, lo que estaban al lado, de la, de la persona, estando liberada, cuando vieron el demonio, la persona llorando, ah, porque el demonio, lloraba, y me hablaban lenguas, lengua demoníaca, lo que estaban, los que estaban al lado, pararon la liberación, me decían, tú no ves que el que estaba llorando ahí, es el Espíritu Santo, que está triste, porque, porque tú, porque tú lo estás sacando de ahí, hermano, y me pararon la liberación, hermano, no es que el Espíritu Santo, te vea arrepentir, y pararon la liberación, entonces, mi pueblo, se perdió por falta de conocimiento, no es que el Espíritu Santo, está sufriendo, está sufriendo, está llorando, el demonio llorando ahí, entonces, por eso es clave, este ministerio, que usted que se capacite, y que ame un descuelo de liberación, haga todas las cosas, para poder quitar tantas telarañas, que el enemigo le ha colocado a la gente, tremendo, tremendo, me pasó, sigamos aquí, en el nombre de Jesús, y de todo ese pueblo, y salen directamente, en el nombre de Jesús, de ese pueblo, en el nombre de Jesús, salen de todos los cristianos, ustedes del pueblo, en el nombre de Jesús, de todos los cristianos, en el nombre de Jesús, de ese pueblo, estamos perdiendo fuerza, de inmediato, perdiendo fuerza, por eso es que, que esa mujer no la queremos, porque de mañana, guerra de tarde, guerra de noche, guerra, no, 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 y ahora, no, 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 rápido, no podemos meternos, porque estamos buscando, como abrir una puerta, por eso queremos, que se no viola, la hierla, la hierla, ok, por todo se acabó ya, ok, recuerda, recuerda bien, que estamos ante, ante Jesucristo, en este momento, ¿entiendes? ante el santo de Israel, ¿entiendes? ¿lo entiendes? Rápido de ella, y de ese pueblo, en el nombre de Jesús, de todos los cristianos que están en el pueblo, es el nombre de Jesús, para dentro del abismo, en el nombre de su gente, en el nombre de Jesús, totalmente, y está en la economía, en el nombre de Jesús, todo se destruyó, Jesús, todo lo destruyó, en la cruz del Calvario, la sangre le fue derramada, por ese objetivo, esta mujer está inocente, los pecados fueron quitados, exige a Dios en santidad, y tú no puedes atacar a esta mujer, no hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación, los pecados familiares, los pecados familiares, ¿no sabes vos? ¿cómo? los pecados familiares, esos de los ancestros, eso sí, ¿quién eres tú? ¿tú eres el demonio más por eso que está, el más alto rango correcto, el que está ahorita hablando conmigo? brujería, 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 brujería soy, brujería, 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 ¿tú eres el demonio que está ahorita hablando conmigo, el más alto rango que estaba, el más alto rango eres tú? ¿tú eres tú correcto? ¿lo puedes sustentar, el otro no de los jugadores que dice la verdad? ok, bien, escúchame bien, cuando hablé contigo inicialmente, y tú sabes muy bien, que dijiste que no tiene derecho legal sobre esta mujer ya, ¿lo entiendes? y estamos de juez, ¿lo dijiste o no lo dijiste? es por su familia, es por su familia, no importa, no importa, dice la pregunta, o la pregunta no entendiste, dice la pregunta, que si tiene algún derecho legal sobre esta mujer, para tu caso defender, ¿me dijiste que no? ¿lo entiendes? te hago la pregunta de nuevo, creo que quede bien claro, ¿tienes algún derecho legal sobre esta mujer? que tú puedes, en tu caso defenderlo, correcto, por lo tanto esta mujer, esta mujer fue declarada inocente, ¿entiendes? ok, todo para entrar, todo para entrar, el nombre de Jesús, claro que, tú te quedas la pregunta de último ahí, saca todo ahí, el nombre de Jesús, todo lo antepasado, lo que sea, Jesús, Jesús, todo lo hizo natural, de todo, estamos fecal inocente, y no hay más, no hay ningún, ni segundo juzgamiento, de esta mujer, estamos fecal inocente, ya inocente es, bien, ¿vieron lo que pasó ahí? ¿vieron lo que pasó ahí, no? ok, el demonio, me sale diciendo, con el cuento chino, cuento chimbo ese, término colombiano, chimbo, chino, con ese rollo ahí, con ese cuento ahí, que era por los antepasados, que brujería, no sé, el rollo ahí, yo no lo he comido y cuento, yo no lo he comido y cuento, yo no dije, ok, para romper y moriría, sí, incluso, sí se hace, pero yo no lo hice hermano, no lo hice, porque eso es parte de Dios, que era ese demonio, para el tiempo ahí, para el tiempo ahí, entonces, le dije al principio, ¿te acuerdas? ¿que dijiste que no tenía derecho legal, sobre esa persona? ya, lo agarré de ahí, y sigo para adelante, mi hermano, entonces, todo esto es enseñanza, mi hermano, toda esta enseñanza, mis hermanos, es muy importante, que usted la quiera, es muy importante, y urgente, que las adquiera, por eso, todos ustedes, todos, todos, a entrenarse más en liberación, el próximo, no, el 3, el 3, el primer sábado del mes, empiezan las clases, ustedes, desde este momento, hermano, vaya, inscríbase, ahí está la página de internet, ahí está la inscripción, ahí está el pago, para pagar, está todo ahí, cualquier pregunta, me lo dice acá, por whatsapp, cualquier inquietud, aunque ya he explicado muchas cosas, o vea de nuevo, esta conferencia, vea todo, pero hágalo ya, necesitamos, necesitamos ya, trabajar en esa área, mi hermano, necesitamos armar un equipo grande, como usted, necesitamos liberar mucha gente, en el nombre de Jesús, por supuesto, lo hace a través de nosotros, este es el batallón que Jesús, que está haciendo, así, esta pastora, buscando ayuda, se le encontró, pero está hay mucha gente, y como escucharon ahí, que el demonio, ese que no se quería, y hablando de cosas del curso, que no quería, no quería el curso, incluso más adelante, le decía más preguntas, acerca del curso, y tremendo, no quieren, es que no quieren, 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 por eso ustedes tienen que, póngase la pila, mi hermano, si nosotros para las cosas, la gente dice, no, que por el dinero, no sé qué, si nosotros para, si nosotros uno gastaba más plata, en cosas que ni, ni eran para el reino, ni nada de esas cosas, lo gastaba uno, mal empleaba en cosas del mundo, uno hay cosas que, esto que es, esto si es clave, esto es clave, esto es vida, entonces, entonces, háganos, no da excusa para hacer eso, le hago una pequeña, aclaración aquí, por favor, esto es muy importante, lo que voy a decir aquí, quiero que estoy hablando, de lo del curso, yo tengo los beneficios del curso, pero los beneficios, si no ha visto usted, llegó tarde, vea lo nuevo los beneficios, por favor, muy clave que los beneficios, ahí explico muchas cosas, usted, cada uno de ustedes, se inscribe en el curso, para que vea las clases, esa clase la queda grabada, durante dos días, para que usted la vea, ok, bien, pero ahí va a haber, como en la viña del mar, en la viña del mar, en la viña del señor, de todo, va a haber gente que va a decir, bueno, yo no, yo no quiero pagar, no, yo no voy a pagar por el curso, eso no voy a pagar por el curso, nada, bueno, sencillo, hay la otra opción, nosotros, en la página, en YouTube, tenemos más de, cuatro mil, videos de liberación, hermanos, están todos los cursos gratis, hay clases gratis, diferentes, las que vamos a dar ahora, son diferentes, porque son más, más profundas, más cosas, y más, más diferentes, pero hay, hay con esas clases, hay con eso YouTube, usted puede ir en Cristo Libera, usted puede estudiar, haga todo, incluso los otros, antes, hacemos 11 niveles de clases, antes de niveles de cursos, está en YouTube, yo no voy a quitar nada en YouTube, gracias al no, Dios me libre, yo no voy a quitar nada en YouTube, usted puede ir a YouTube, no hay problema, para que hay personas que, no quiero pagar, bueno, para ir, está gratis, está gratis, nadie obliga a nada, porque usted quiere entrar a un nivel más alto, y más conectado con nosotros acá, más relacionado, más conexión, todas las cosas, sabe quiénes somos, todas las cosas, pues haga el curso, ok, bien, va a ser más personalizado, bien, ese es para personas que no quieren, que no quieren, que no quieren el curso, no quieren pagar, otra, hay personas que dicen, bueno, María, tú te escriben el curso, pagas el curso, y yo aquí al lado, veo el curso, como soy tu esposo, tú que vivas en una casa, o mi vecino atrás, veo el curso, sí, eso puede hacerlo, ok, de hecho, de hecho, ojalá que usted que haga el curso, usted que está viendo el curso, usted invita a todo, a toda la ciudad, para que veas el curso, ojalá que todos, gloria a Dios, si fuera así, y más, debe hacerlo, que todo el mundo ve ese curso ahí, ¿quién pagó, o tú, su iglesia, ¿quién pagó por el curso? una sola persona, usted, Pedro pagó, pero te invitó mucha gente a ver ese curso, debe hacerlo, ¿qué? debe hacerlo, o puede hacerlo, bien, pero el único, entonces, pero el único que va a ser el servicio certificado, los beneficios, que tú le dije anteriormente, beneficios, toda liberación, casi personal, así, más, más interactivo, todas las cosas convencionales, todo, es usted, Pedro, es el que va a tener, usted va a tener, todo ese informe, todo el contrato con nosotros, a Roger Tato, ese, yo, ah, es usted, va a tener su diploma, usted, Pedro, nosotros no, nosotros no los conocemos, usted es el que va a poder montar la escuela de liberación, usted, los otros no, entonces, hay beneficios cuando usted, el que se inscribe, cuando usted es el que, él es el que pagó el curso, ¿entienden, hermano? entonces, porque yo sé que hay gente que no lo sé, pero hágalo, entonces, la persona cree que no, cree que, cree que, quiere, adquirir conocimiento sin, sin, sin el diploma, bueno, sí, bueno, hágalo, haga el curso, entonces, se lo aclaro, lo aclaro para que usted tenga, usted tenga la viabilidad esa, ¿ok? que quiera hacer el curso gratis, los cursos, los YouTube, ahí está en YouTube, estas clases que entramos a hacer aquí, no van a estar publicadas en YouTube, ni en Facebook, no, estas no van a estar publicadas en YouTube, en Facebook, estas que van a empezar ahora, que son clases escogidas, clases más, más corticas, pero más y más, más firme, cuando la ve, ustedes van a ver, ustedes vieron ya la, la promocional, donde están todos, yo les envío al profesional, más adelante si quieren, donde hablan todo el curso, todo esto, es esto, esto es la, es la ventaja de ese curso, ¿ok? entonces los animo a hacer eso, los animo pues a pagar, a, que dicen el curso, entre el salón de clases, pero la otra cosa, puedes hacerlo, nosotros no nos ofrece nada, porque la idea es que todo el mundo conozca esto, todo el mundo conozca esto, es más, voy a colocarles a ustedes, voy a colocarles a ustedes la, la programación, la programación, y es bueno que la escuchen ustedes, no todas, se la voy a colocar en una parte, para que ustedes escuchen, esto, mi hermano, ¿ok? es muy importante que ustedes escuchen esto, ¿ok? para que ustedes vean las herramientas, y después de esto sí, oro por ustedes, ¿ok hermano? oro por ustedes, así que no se despegue, pero antes de eso, creo una, creo que hay unas preguntas aquí, me han hecho aquí, para ver qué pregunta, ¿qué más preguntas aquí hay para ver? a ver, ok, 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 perfecto, sí, 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 perfecto ahí, sí, más preguntas aquí, a ver, ok, 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 perfecto, ok, ok, mi decine de corona va a aceptar, acá hago si no las dos y las dos, ok, ok, pastor, me inscribí en el curso introductorio, debo inscribirme en el básico aparte, que sea el curso, de hecho, sí, es el curso, el curso básico, es el que usted se debe inscribir, porque dice que inscribí en el curso introductorio, bueno, el curso introductorio no es ese el curso, o sea, el curso introductorio es la introducción, ¿no? pero no, ese no es, es donde sale la opción de usted pagar, cuando usted pague, está usted inscrito, eso es muy clave, hermano, ok, porque muchos están haciendo así, se inscriben, ok, pero no, ya está inscrito, no está inscrito, está inscrito, inscrito cuando usted llenó el formulario que está ahí, y, pagó, cuando pague, está realmente inscrito, por favor, ok, muy clave eso, más preguntas aquí, ok, bien, entonces, vean parte aquí, lo que más vamos a hacer que el curso, que quiero que usted vean, eso es muy clave, la gente debe saber estas cosas, pero urgentemente ya, la gente debe saber, todo el mundo, estas cosas, hermano, wow, que necesidad hay, que necesidad hay tremenda en el mundial, mucha necesidad, wow, mucha necesidad, hermano, tiene que tomar que hago aquí yo, ok, contenidos bíblicos, doctrinales y prácticos, con su debida documentación testimonial, por medio de videos, que registran, salud, aspectos como son, aspectos como son, aspectos como son, una breve descripción del programa, una mención acerca de la importancia del Ministerio de Liberación, haremos también un breve, a todos ustedes, bendiciones, mis hermanos, les habla Roger Muñoz, soy el director, de este Ministerio de Liberación Internacional, Cristo Libera, para mí es un honor, presentarles a ustedes, esta formación, en la cual usted va a aprender, mucho, va a aprender mucho, de liberación, les explico a ustedes, que, estos cursos, estos cursos, que van a, van a empezar a partir, primero de febrero, va a ser nivel básico, intermedio, y avanzado, todo el mundo, lo debe hacer, es necesario, que todo el mundo, haga estos cursos, todo el mundo, esos cursos, estos cursos, se van a editar, todos los sábados, todos los sábados, va a ser, tipo, 8 de la mañana, hora de Miami, que es una hora, una hora estándar, para que la gente, de Colombia, Venezuela, incluso, México, y otros países, se vayan, aquí matando, porque más o menos, es casi la hora estándar, aquí me digo yo, el tiempo diferente, pasen todos los sábados, y, se van a dar, unas 3, 4 clases, el mismo sábado, por ese algo, si el curso, básico, es de 10 clases, se van a dar, unas, por medio, 3 clases, por, los sábados, estas clases, se van a dar, por internet, se van a dar por internet, pero va a ser, en directo, va a ser en directo, en, si usted, a esa hora, si usted, por X razón, no puede verla, a esa hora, usted puede verla, más tarde, le queda, el sábado, el resto del sábado, y también el domingo, para que usted, vea esas clases, porque, quedan grabadas, ahí, en el lugar, digamos, en la aula, porque esto va a ser, esto va a ser, en privado, va a quedar, hasta que ustedes, entre a ver, esas clases, el tiempo que ustedes, les recomiendo, que el mejor, esté pendiente, a la hora, a la hora, indicada, a la hora que estoy, en vivo, porque voy a estar, en vivo, en cada, cada clase, cada clase, se va a dividir, se va a desarrollar, el material, por ejemplo, se va a hablar, de síntomas, de opresiones, de muñecas, se desarrolla el tema, el tema, el tema, y después del tema, hago un video, de un video de liberación, donde van a ver, como, una liberación, que, va a ver, cómo se hace la liberación, en vivo, lo van a ver ahí, y luego, ya, después de este corto video, se va a hacer, voy a mandar, voy a mandar la palabra, de liberación, donde usted, va a ser liberado, va a ser sanado, todo el, toda la, todo el, esas clases, a posibilidad, van a durar 45 minutos, son clases cortas, pero concisas, ya saben, se habla el tema, un pequeño video, y, liberación, vamos a decir que, todos los sábados, va a recibir liberación, y sanación, eso es muy importante, bien, estas clases, no todas las clases, las voy a dar yo, aquí, en el mismo ministerio, hay ministros capacitados, factores, libres capacitados, que pueden dar esas clases, bien, pero en cada clase, a pesar que no las de yo, en cada clase, voy a estar, en el presente, o sea, cualquier cosa, ahí, estoy pendiente, yo ahí, con ustedes, bien, así que, mis hermanos, este es arrasco, por cómo va a ser la formación, de este curso, le voy a presentar a usted, le voy a dejar con el hermano, Pastor José León, él le va a dar más detalle, todo lo que es, el entrenamiento, de Cristo, libera, bendiciones, mis hermanos, les saludo a los niños, bendiciones, saludos especiales, para todos ustedes, estimados hermanos y amigos, que sintonizan este canal, es para mí, un honor, tener la oportunidad, de compartir, con todos ustedes, esta clase introductoria, de este programa, de entrenamiento, del ministerio, Cristo libera, en esta oportunidad, vamos a estar, compartiendo, a manera de contenidos, algunos, aspectos, como son, una breve descripción, del programa, una mención, acerca de la importancia, del ministerio, de liberación, haremos también, un breve análisis, bíblico, y teológico, o doctrinal, del ministerio, de liberación, haremos también, una breve descripción, del ministerio, Cristo libera, como organización, además, tendremos, una descripción, de los diferentes niveles, del programa, de entrenamiento, del ministerio, y de último, estaremos presentando, algún apoyo práctico, con videos documentales, que testifican, de manera visual, los diferentes, casos, registrados, para ser presentados, ante ustedes, así que, sin más preámbulos, demos inicio, a esta presentación, cuando hablamos, acerca de la descripción, del programa, este programa, de entrenamiento, de Cristo libera, consiste, en el impartimiento, de una serie, de clases, con sus respectivos, contenidos bíblicos, doctrinales, y prácticos, con su debida, documentación, testimonial, por medio de videos, que registran, casos reales, y en vivo, de liberaciones, realizadas, y con su debido, entrenamiento, práctico, bajo la supervisión, de personas, que con el debido, conocimiento, y experiencia, en el campo, de la liberación, pueden apoyar, podemos decir, además, que este es un programa, que ha sido desarrollado, con un criterio, y sentido didáctico, seguidamente, pues hablemos, acerca, de lo que es la importancia, y urgencia, del ministerio, de liberación, la importancia, real, del ministerio, de liberación, es necesario, considerarla, en primera instancia, a la luz, de la palabra de Dios, y en segunda instancia, a la luz, de considerar, los niveles, del reto, y desafío, que como ministerio, e iglesia, enfrentamos, ante los males, de esta sociedad, son, dos aspectos, que nos van a resaltar, la importancia, y la urgencia, del ministerio, de liberación, y sobre, la argumentación, o base bíblica, de esto, podemos decir, en primer lugar, que a la luz, de los evangelios, podemos ver, como ministerio, como el ministerio, de liberación, era punta de lanza, en el ministerio de Cristo, cuando leemos, textos bíblicos, como Mateo, capítulo 8, versículo 16, Marcos 1, 32 al 34, y Lucas 4, 18 al 19, nos encontramos, que al momento, de Jesús, ejercer, su ministerio, terrenal, esto de la liberación, de confrontar, las fuerzas demoníacas, y expulsarlas, de las vidas, de las personas, era un elemento, esencial, central, y esencial, en el ejercicio, del ministerio, del Señor, Jesucristo, además de esto, esto constituye, un elemento, clave, en la comisión inicial, dada por Jesús, a sus discípulos, en su ministerio, terrenal, recordemos, lo que fue, la misión, dada, a los 12 apóstoles, registrada, en Mateo, capítulo 10, versículo 5 al 8, donde los discípulos, o apóstoles, fueron comisionados, a ir, a diferentes lugares, y una de las instrucciones, centrales, era esta, la de liberar personas, la de ejercer, el ministerio, de liberación, y luego encontramos, que la misión, de los 70, en el evangelio, de Lucas, capítulo 10, donde del versículo 1 al 12, se describen, las instrucciones, dadas por Jesús, a los discípulos, de cómo iban, o cómo debían, cumplir, esta misión, y luego, entre los versículos, 17 al 20, encontramos, cómo, estos discípulos, regresaron, después de cumplir, la misión, regocijados, impresionados, por los resultados, sobre todo, los resultados, en la liberación, de las personas, y quedaron, impresionados, al extremo, de expresarle a Jesús, cómo era, que los demonios, o los espíritus, del mal, se sujetaban a ellos, así que, una vez más, vemos, cómo este ministerio, comenzó a ocupar, un lugar central, en esas comisiones, dadas, por Jesús, a sus apóstoles, y discípulos, y luego, el elemento capital, lo encontramos, en el cumplimiento, de la gran comisión, en la gran comisión, esto de la liberación, es un elemento, principal y esencial, tal como lo vemos, en el evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, donde después de dar, Jesús la instrucción, de ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, a toda criatura, y que el que creyera, y fuere bautizado, sería salvo, Jesús da una palabra, de compromiso, de respaldo, con el poder de Dios, a la misión, o a la gran comisión, de ir y predicar, y quiero que note, que el primer elemento, que se menciona ahí, de respaldo sobrenatural, es el de la liberación, porque dice, estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, una vez más, encontramos, el ministerio de liberación, como elemento, esencial, principal, en la gran comisión, y luego, a la luz, del libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, y en segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, encontramos, que, cuando, se habla, de enfrentar, al reino, de las tinieblas, con todas las implicaciones, que esto tiene, estos dos textos, bíblicos, nos dan, la verdad, o el principio, de que, esto es el asunto, de mayor reto, y riesgo, para la iglesia, esto de confrontar, las fuerzas demoníacas, viene a representar, el asunto, de mayor reto, y riesgo, para la iglesia, y es por ello, que a la luz, de estos textos bíblicos, Dios nos concientiza, sobre estos siguientes aspectos, en primer lugar, Dios nos concientiza, acerca del enemigo, y su reino, como el enemigo, tiene una intención, y un propósito destructivo, muy bien marcado, y muy mal intencionado, acerca, de las armas, espirituales, y las estrategias, espirituales malignas, que el enemigo utiliza, para dañar, la vida de las personas, y nos concientiza, sobre el impacto, en la vida, de las personas, el impacto destructivo, como lo es, de acuerdo al propósito, del enemigo, en segundo lugar, a través de estos textos, Dios, nos concientiza, acerca de nosotros mismos, nos concientiza, acerca de lo que es, nuestra total, incapacidad, humana, ante tal guerra, que no existe, ningún recurso humano, no vale ciencia, no vale tecnología, no vale filosofía, no vale religión, no vale recursos financieros, con los que se pueda, enfrentar, con efectividad, al reino, de las tinieblas, solamente, con las armas, espirituales, que Dios, plantea en su palabra, y lo otro, sobre lo que Dios, nos concientiza, en esto, es acerca, de todo lo que está, en juego, en esta guerra, en esta batalla, nos concientiza, acerca, de que está en juego, la salvación, está en juego, la vida, la estabilidad, de las personas, está en juego, la familia, los hijos, y todo lo que está, en nuestra vida, y relacionado, con nuestra vida, por ello, la importancia, de tomar en cuenta, las recomendaciones, del Señor, y, en última instancia, nos, concientiza, acerca, de que, esto, de la armadura, de Dios, y las armas espirituales, en el Señor, es lo único, que nos puede dar, la victoria, ante esta guerra, es sumamente importante, sumamente vital, que tomemos conciencia, acerca, de esto, que Dios, nos indica, en su palabra, en razón, de lo que hasta aquí, hemos planteado, podemos llegar, a ser, una especie, de reflexión lógica, a la luz, de esta evidencia, bíblica, que acabamos de mencionar, tenemos que llegar, a la conclusión, de que para poder, tanto un evangelismo, como un discipulado, realmente efectivo, es necesario, cumplir efectivamente, el ministerio, de liberación, y que solo, a partir de ahí, podremos lograr, un crecimiento, saludable, hacia una verdadera, libre, y sana, espiritualidad, dentro de la iglesia, de Cristo, precisamente, ese ha sido, uno de nuestros, grandes errores, el pretender, edificar, sobre lo atado, y sobre lo enfermo, y por eso, muchas veces, en la iglesia, libramos, una batalla, tratando de, desarrollar, de formar, a nuestra gente, a veces, con resultados, muy limitados, en muchísimos casos, y en muchísimos lugares, es porque, no hemos podido, poner, el énfasis, y lograr, con efectividad, esto, de desatar, completamente, y sanar, completamente, a las personas, serían, sería interesante, y muy necesario, que se haga, una consideración, seria, y responsable, tanto por parte, del ministerio, como por la iglesia, misma, sobre este asunto, y esto debe, conducirnos, a evaluar, cuál haya sido, el resultado, o cuál haya sido, el impacto, en nosotros, como ejército, del Señor, en esta guerra espiritual, si no hemos podido, cumplir, acabanidad, con lo de ponernos, toda la armadura de Dios, y poder usar, efectivamente, las armas espirituales, de las que la Biblia, nos habla, en una consideración, seria, y responsable, tendríamos que, concluir, que si no hemos podido, usar, adecuadamente, la armadura de Dios, si no hemos podido, usar, adecuadamente, las armas espirituales, pues, algún impacto, negativo, tendríamos, que haber sufrido, nuestra gente, tendría, que haber sufrido, y consideramos, que esto, no sería, algo solamente, responsable, sino inteligente, para poder medir, cuantificar, cuál, sea el balance, en la batalla, que hasta aquí, hemos librado, y de esta manera, poder hacer, ajustes, los ajustes, necesarios, podemos considerar, si Jesús, habló, de hacer, una evaluación, antes de la guerra, en aquel texto, cuando dijo, quien va a la guerra, y primero, no se sienta, a evaluar, con qué cuenta, como ejército, y con qué cuenta, como armas, para ver, si tiene la posibilidad, de enfrentar, con éxito, al ejército, contrario, si Jesús, habló, de hacer, una evaluación, antes de la guerra, cuánto más, habría que hacerlo, en plena guerra, después de haber librado, la guerra, por tanto tiempo, sería, muy inteligente, considerar, cuál es el balance, que tendríamos, hasta este momento, podemos hacer, adicional, una reflexión, teológica, además, de la reflexión, lógica, que acabamos de hacer, podemos decir, que teniendo, un mayor, y mejor entendimiento, sobre el ministerio, de liberación, esto nos debe, conducir, a reconsiderar, replantear, redefinir, algunos criterios, por ejemplo, nuestros criterios, sobre el reino, de las tinieblas, y sus estrategias, al conocer, mejor esto, podemos tener, un mayor, entendimiento, de todas, las artimañas, como la biblia dice, de las cuales, manda Dios, a que tengamos, cuidado, a que no ignoremos, las maquinaciones, y estrategias, del enemigo, también, pudiésemos, redefinir, nuestros criterios, sobre la manera, de liberar, esta guerra espiritual, también, sobre cómo, hemos cumplido, o cómo vamos a continuar, cumpliendo, la gran comisión, cómo vamos a trabajar, en esto, del crecimiento, y la edificación, de la iglesia, definitivamente, otra de las cosas, es que, esta reflexión, nos debe llevar, nos debe conducir, a una mayor, conciencia, sobre la, profunda necesidad, de mantener, nuestras vidas, en verdadera, santificación, en el temor, del Señor, y apartados, del mal, otro aspecto, a considerar, sería, nuestra teología, sobre, el ministerio, de servicio, y compasión, con la gente, necesitada, considerando, más allá, de las necesidades físicas, materiales, que las personas, puedan tener, para nosotros, mirar, y darnos cuenta, que no va, a ser suficiente, no es suficiente, con el hecho, de ir, y llevar comida, y llevar ropa, y llevar ayuda, cosa, que es, vamos a decir, necesaria, y muy necesario, de cumplir, sin embargo, si eso es, todo lo que llevamos, no estamos, logrando, realmente, efectividad, en el ministerio, de compasión, y servicio, con gente, necesitada, en cambio, si podemos, mirar, que detrás, de esa necesidad, hay una necesidad, espiritual, de liberación, entonces, usando las herramientas, que Dios nos ha dado, pudiéramos, lograr, una verdadera, restauración, en la vida, de esas personas, a la par de esto, también, hay que considerar, los pasos, que debiéramos dar, dentro de la iglesia, en el proceso, de restauración, con personas, que han incurrido, en faltas, han cometido pecados, y han incurrido, en fallas, de carácter moral, evidentemente, al momento, de suceder esto, estas personas, han abierto puertas, al enemigo, y han sido, objeto, de ataque, directo, y de opresión, por parte del enemigo, y no va a ser suficiente, con que estas personas, solamente, confiesen, el pecado cometido, estas personas, van a necesitar, una liberación, más profunda, así que, con estos aspectos, mencionados, queremos, hacer, conciencia, crear, conciencia, sobre la necesidad, de re, evaluar, redefinir, replantear, para que podamos, entonces, hacer, los ajustes, que sea necesario, para cumplir, más, efectivamente, nuestra misión, y nuestra comisión, dicho, todo esto, relacionado, con las bases, bíblicas, doctrinales, del ministerio, de liberación, permítanme, proceder, describir un poco, acerca del ministerio, Cristo libera, podemos definir, el ministerio, Cristo libera, su naturaleza, su razón de ser, su aplicabilidad, práctica, en el momento actual, por medio, de tres declaraciones, sencillas, primera declaración, Cristo libera, es un movimiento, que surge, a partir, del llamado, de Dios, a un hombre de Dios, es nuestro hermano, Roger Muñoz, y junto, con un equipo, de trabajo, para, lograr esto, del redescubrimiento, replanteamiento, y aplicación, de principios, y verdades bíblicas, sobre el ministerio, de liberación, que en el curso, del tiempo, tanto el ministerio, como la iglesia cristiana, han descuidado, y dejado, en desuso, sobre este aspecto, permítanme, hacer esta consideración, el descuido, y desuso, de principios, y verdades bíblicas, por parte del ministerio, y pueblo de Dios, ha sido un fenómeno, repetitivo, en el curso, de la historia, desde el antiguo testamento, hasta nuestros días, recordemos, que el propio Señor, Jesucristo, tuvo que, venir, replanteando, todo lo que, los líderes judíos, descuidaron, sobre la ley de Dios, en el curso, del tiempo, y Jesús, tuvo que confrontar, ese descuido, ese desuso, ese abandono, de esos principios, de Dios, y exhortarlos, a volver, a la aplicación, de esos principios, Jesús tuvo, además, que enfrentar, el rechazo, y la oposición, de los grandes líderes, religiosos, de su tiempo, a los cuales, Jesús tuvo que confrontar, con estas verdades, asimismo, o de la misma manera, durante siglos, la iglesia de Jesucristo, ha descuidado, verdades, aún fundamentales, tales como, la salvación por fe, la igualdad de derechos, y libertades, entre los seres humanos, indistintamente, de su color, clase social, o etnia, y, por eso, en el curso del tiempo, Dios ha tenido que levantar, hombres y mujeres, que confronten, el desuso, el descuido, el abandono, a estas verdades, que la iglesia, y el ministerio, en el curso del tiempo, han descuidado, el ministerio de liberación, es uno de esos principios, descuidados por la iglesia, y que cayeron, en desuso, por eso, Dios ha levantado, este equipo de personas, bajo la dirección, del hermano Roger Muñoz, para trabajar en esto, para, redescubrir, y replantearnos, este asunto, por eso, en segunda instancia, podemos decir, que Cristo libera, es un instrumento de Dios, para producir conciencia, y un despertar, Cristo libera, nos ha venido a traer, mayor conciencia, sobre la realidad, del mundo, de las tinieblas, sus artimañas, su efecto letal, y destructivo, sobre la sociedad, pero, además de esto, sobre el ministerio cristiano, y sobre la iglesia, esta es una realidad, de la que, no hemos sido, plenamente conscientes, ni hemos entendido, lo letal, destructivo, de esta guerra, hemos considerado, tal efecto letal, solo sobre la vida, de los inconversos, y hemos ignorado, tal efecto, sobre nosotros, como ministerio, y como iglesia, tampoco, podemos decir, que tampoco, en una gran cantidad, de casos, no hemos asumido, con seriedad, la magnitud, del reto, y el riesgo, que esto implica, ya que, hemos pretendido, enfrentarlo, con nuestros recursos humanos, en muchísimos casos, hemos hasta, coqueteado, con el enemigo, tampoco, hemos dimensionado, la magnitud, de los daños, que hemos sufrido, por enfrentar, esta guerra, sin la armadura, de Dios, si hiciéramos, un parque de guerra, cuáles serían, las cifras, de heridos, enfermos, mutilados, prisioneros, y muertos, de parte, de nuestro banco, gran parte, de la iglesia, ha sido entretenida, contaminada, y neutralizada, todo esto, porque no hemos, entendido, y aplicado, con efectividad, los principios, del reino, de Dios, el reino, de las tinieblas, va a responder, es cuando apliquemos, correctamente, los principios, del reino, de Dios, y tampoco, hemos sido conscientes, de los principios, de cómo opera, el reino, del mal, Cristo Libera, ha venido, a poner en evidencia, cómo ha operado, el reino, del mal, en contra, del ministerio, y de la iglesia, para neutralizarlos, y podemos decir, es algo, que puedo apreciar, cómo Satanás, una vez más, usó la estrategia, de Balaam, para infiltrarnos, contaminarnos, y así, neutralizar, nuestros sensores espirituales, y neutralizar, nuestra capacidad, de respuesta, con esto, no estoy diciendo, que la iglesia, universal, y en todas partes, del mundo, esté, de esta manera, pero sí puedo decir, que un gran sector, de la iglesia, ha sido afectado, ha sido infiltrado, contaminado, y neutralizado, sus sistemas, de respuesta, producto, de esa infiltración, Cristo, libera, también, ha venido, a traer, una mayor conciencia, sobre la necesidad, de mantener, nuestras vidas, en verdadera santificación, en el temor del Señor, y apartarnos, del mal, para no abrir puertas, al enemigo, y no permitirle, poner sus fortalezas, en nuestras vidas, con lo que pueda, reclamar derechos, sobre nosotros, para oprimirnos, o dañarnos, y en tercera instancia, podemos decir, que Cristo libera, es, un ejército, este proyecto, consiste en formar, levantar un ejército, de guerreros, debidamente entrenados, para librar, una verdadera guerra, espiritual, a mayor escala, en una operación, que podemos llamar, operación, tipo comando, espiritual, Cristo libera, nos ha venido a enseñar, cómo se puede, liberar espiritualmente, una iglesia, una comunidad, una ciudad, y aún, una nación, esto no es algo, que puede hacer, una sola persona, una sola persona, no puede, librar efectivamente, esta batalla, la iglesia, como cuerpo, es la que ha sido, comisionada, y a la que se le ha delegado, toda la autoridad, de Cristo, para enfrentar, con efectividad, esto de la guerra, espiritual, así que, con estos tres, aspectos, de manera breve, podemos describir, o definir un poco, acerca de lo que es, el ministerio, internacional, Cristo libera, y podemos ahora, responder, a por qué, una escuela, de liberación, algunas personas, han cuestionado, el hecho, de que Cristo libera, haya constituido, una escuela, de liberación, los argumentos, que han presentado, son, Cristo no levantó, ninguna escuela, y para echar fuera, demonios, solo se necesita, el poder de Dios, ante tales argumentos, permítame, responder, o presentar, algunos, argumentos, a favor, algunos, argumentos, a favor, lo primero, que hizo Jesús, fue levantar, una escuela, o que cree, que significa, el nombre, Rabí, atribuido a Jesús, ese es el más grande, maestro, que haya pasado, por este planeta, y que cree, que significa, el término, discípulo, aplicado a unos seguidores, seleccionados, o escogidos, por el mismo, y que cree, que significa, un programa, de enseñanzas, con modelaje, con trabajo práctico, impartido, durante tres años, y medio, a ese grupo, de discípulos, para luego, comisionarlos, a ir por todo el mundo, y ministrar, la palabra de Dios, respaldada, como poder, en conclusión, cuando observamos, todo esto, cumplido por Jesús, tenemos que decir, lo que hizo Jesús, corresponde, a la más grande, escuela de formación, y entrenamiento, ministerial, jamás levantada, en tierra, Jesús, entrenó, un equipo, de personas, seleccionadas, y escogidas, para cumplir, una misión, de alcance mundial, así que, estimados hermanos, y amigos, definitivamente, se necesita, una escuela, porque, una escuela, es la que nos ayuda, a colocar, las enseñanzas, sobre los principios, de Dios, sobre esta materia, en forma ordenada, y sistemática, de manera, que puedan ser, tanto mejor, planteadas, tanto mejor, expuestas, y explicadas, como mejor, entendidas, y asimiladas, y aplicadas, por parte, de aquellos, que la reciben, precisamente, por no tener, una escuela, es que muchos, o en muchos lugares, ha existido, tanto desconocimiento, y tanta mala práctica, sobre este asunto, precisamente, por no tener, una escuela, es que no hemos podido, desarrollar, un ejército, debidamente, entrenado, y tenemos, mucha gente, peleando, una guerra, de manera, aislada, inapropiada, e inefectiva, la Biblia, nos manda, a ponernos, una armadura, y a usar, correctamente, las armas, espirituales, señores, eso nos coloca, en la condición, y posición, de soldados, y aquí surge, una pregunta, ¿puede haber un soldado, o guerrero, efectivo, sin pasar, por un programa, de entrenamiento? En la práctica, se nos demuestra, que ejército, de cualquier país, de los americanos, de los israelíes, de soldados, o ejércitos, europeos, o de cualquier lugar, en la medida, que ellos, procuren, un soldado, mejor entrenado, más capacitado, más riguroso, es el programa, de entrenamiento, por el que lo tienen, que pasar, ¿podemos nosotros decir, que podemos tener, guerreros, espirituales, efectivos, sin pasarnos, por un programa, de entrenamiento? Pues señores, esa es la misión, de Cristo Libera, a eso, ha sido llamado, y para eso, estamos aquí, permítame, de manera conclusiva, ahora, plantearle, ya que hemos hablado, de la escuela, los niveles, o los diferentes niveles, de este programa, el programa completo, de Cristo Libera, consta de tres niveles, que deben ser impartidos, en forma gradual, y progresiva, de manera, de poder instruir, al participante, en forma integral, o completa, comenzando, con esta clase, introductoria, cuyo objetivo, es dar una explicación, general, sobre el programa, resaltar, la importancia, y la urgencia, del ministerio, de liberación, y presentar, algunos elementos, de apoyo bíblico, y algunas evidencias, testimoniales, con video, ese, es el objetivo, de esta clase, introductoria, pero a partir de aquí, es cuando comienza, realmente, el programa, donde, este programa, se imparte, en los tres niveles, anteriormente, mencionados, y ellos son, primero, el nivel básico, el objetivo, de este nivel, es establecer, las bases bíblicas, y doctrinales, sobre el ministerio, de liberación, y preparar al estudiante, para los siguientes niveles, nivel intermedio, los objetivos, de este nivel, son, enseñar, ampliamente, acerca del reino, de las tinieblas, sus distintas entidades, demoníacas, y su forma, de operación, instruir, acerca, de cómo proceder, a la hora, de realizar, un acto, de liberación, en este nivel, también, se cuenta, con el apoyo, de videos documentales, y ejercicios, prácticos, de liberación, bajo supervisión, de coordinadores, con mayor experiencia, y, en última instancia, tenemos, el nivel avanzado, el objetivo de este nivel, es enseñar, e instruir, en el manejo, de casos de liberación, que representan, una mayor complejidad, y dificultad, debido, al mayor nivel, de profundidad, en la operación, de los reinos, demoníacos, al usted, poder tomar, el programa, completo, de entrenamiento, en liberación, de Cristo libera, podemos decir, concluir, que usted podrá, número uno, entender mejor, el modo, de operar, del reino, de las tinieblas, y con un conocimiento, y manejo, de los principios, del reino, de Dios, podrá enfrentarlo, con mayor efectividad, número dos, podrá entender, cumplir mejor, el texto, que dice, destruyendo fortalezas, y derribando argumentos, que está en segunda, de Corintios, capítulo 10, versículos, 3 al 5, podrá realizar, actos de liberación, de manera, más ordenada, y efectiva, con el manejo, de los pasos, y procedimientos, adecuados, dicho todo esto, no nos queda más, que, animarles, motivarles, y decirles, anímese, le esperamos, en Cristo libera, nivel básico, Dios le bendiga, y adelante, bendiciones, bueno mis hermanos, como te acaban de ver, vamos por acá, la última acá, la invitación, mis hermanos, como te acaban de ver, y escuchar todo, cerca de este, la importancia, de esta escuela, de liberación, la importancia, que usted, que usted se entre en liberación, se inscriba desde ya, aprenda, hay mucha necesidad afuera, mucha necesidad, y necesitamos, en el poder de Jesucristo, liberar a mucha gente, tomar naciones, hermano, todo mi hermano, todo, y de hecho, para eso, para eso, estamos todos formando, para eso, Dios también, coño aquí, para que, sea el canal de bendición, por el cabo de ustedes, mis hermanos, sí señor, así que, no hay opción, desde ya, ahí están los, ahí están los, 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 los enlaces, para que se inscriban, desde ya hermano, tienen plazo, hasta el 30, 31, no hay la que la, el, 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 el plazo para inscripciones, lo que ustedes quedan, te vas a ver, para saber con quiénes contamos, quienes sí que no contamos, porque necesitamos, repartir todo eso, conectamos a hacer cosas con ustedes, con esa información, bueno mi hermano, voy a orar por ustedes, en el momento, ok, de hecho, muchos de monos se fueron ya, muchos, muchos se fueron ya, ustedes ya se han sentido más livianos, más tranquilos, ustedes ahora, porque muchos de monos se van, así que, pero ahora voy a echar, ahora voy a echar un poquito de esos demonios ahí, un poquito, te vamos a quedar aquí para, vaya por favor, cerrando los ojos, vaya cerrando los ojos, por favor, hoy he hecho una, una pequeña oración para ustedes, en este momento, en el nombre de Jesucristo, para no, para no colgar aquí, para que no se ven ustedes, sin la bendición, sin la bendición esta, que es tremenda bendición, para unir gloria de Jesús de Nazaret, recuerden, como se inscriban, se inscriban, la, la prueba que se inscribieron ustedes, es cuando cancelen, ok, cuando se cancelen, cuando cancelen, si no, si usted no ha cancelado, si usted no ha cancelado, no está todo escrito, tengo un cuento de aso, por favor, bien, dejemos reporte en este momento, hermano, ok, para que todo sea, todo sea para la orilla de Jesús de Nazaret, en este momento, estamos aquí, creo que lo que ustedes ven, en mi WhatsApp, para preguntas, cualquier cosa, vean mi WhatsApp, y, acerca de método, cualquier cosa, para que mi WhatsApp, para que se le esté, para que aparezca mi WhatsApp, vean ustedes, la WhatsApp en la pantalla, lo que se vea, en la mitad, ok, aquí, ahí está el WhatsApp, no la pueden entender, si la conocen ya, ok, aquí también, bueno, mi hermano, voy a orar por ustedes, bueno, Jesucristo, mi Rey, mi Dios, Señor, lo que tú quieras decir a tu pueblo, mi Dios, le has dado, lo has dicho, Dios mío, ahora, Señor, vamos a concluir con una oración, Dios mío, para que tú me seas exaltado, esta persona, vean tu poder, Señor, y tu gran amor, Jesús, que tú no quieres que ninguno sufra, Señor, para que tú sufriste en la cruz del Calvario, Señor, para que tú el castigo, tú lo recibiste, Señor, para que nosotros, mi Dios, no tuviéramos que sufrir nada, Jesús, y gracias por eso, Jesús, gracias por eso, Rey, cierren los ojos, mi hermano, cierren los ojos, cierren los ojos, por favor, toma aire, relax un poquito, toma aire unas cinco veces, y bota aire, quiero que se relaje, por favor, quiero que se relaje usted, ok, que sea libre en el nombre de Jesucristo, cinco veces, el Espíritu Santo de Dios, Señor, con tus ángeles, Señor, a trabajar, mi Rey, estamos trabajando, mi Rey, Señor, estamos trabajando, mi Rey, ok, Espíritu demoníacos, les hablo todos en el nombre de Jesús, a todos mis hijos, en el nombre de Jesús, de bueno, ese trabajo usted en esta familia se acabó, ok, en esto que viene esta conferencia se acabó, el trabajo usted en ellos se acabó, tienen que estar ojalá, desde ya, ok, todos, de San Ángelos, de ellos, de su familia, hijos, esposos, lo que sea, hasta el vecino, lo que sea, en el nombre de Jesús, desocúbenlos, todos, ok, todos, desde el más alto rango, hasta el más bajo rango, recojan todo, empaquen todo, enfermedades, todo ahí, ruina todo, y se marchan de ahí para siempre, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, todos, fuera de ahí, desocúpenlos, no se me queda ningún demonio ahí, escúcheme demonio, ustedes no tienen ningún derecho legal, de estar en estos hijos de Dios, ni uno solo, ustedes saben la verdad, ustedes saben que estos son hijos de Dios, son cristianos, estos han renunciado a sus pecados, a sus pecados, estos han sido perdonados, así que ustedes no pueden quedarse ahí, todos, salen de ahí en el nombre de Jesús, todos, no se me queda ningún solo demonio ahí, en el nombre de Jesús, todas las brujerías, que a esta persona le hayan hecho, todas las anulgo en el nombre de Jesús, todos los conjuros, rezos, palabras de maldición, todo lo destruyo en el nombre de Jesús, brujerías con muñecos, fotos, prende vestir, con comida, bebidas, todo, con el nombre de ellos, todo lo cancelo, lo destruyo en el nombre de Jesús, destruyo todos los altares, entierros, que a esta persona le hayan hecho, contra el ministerio, lo que sea, todo lo destruyo en el nombre de Jesús, demonios, el trabajo de esto se acabó, y todo pacto que haya estado por ahí, pacto demoniaco, satánico, que hayan hecho lo que sea, sacrificio, todos esos pactos quedan destruidos, por el pacto de sangre de Jesús, en la cruz de Calvario, así que, espíritu demoníaco, el trabajo de ustedes, con estos hijos de Dios se acabó, no se me queda ningún demonio ahí, ni de engaño, ni de mentira, ni de ira, ni de contienda, nada, ni de fraude, de robo, nada, es que el nombre de Jesús, salen de ahí, de inmediato, todo fuera, fuera de su mente, destruyo todo bloqueo, que hayan puesto en la mente, estas personas, todo bloqueo mental, toda estructura, que hayan puesto ahí, toda muralla, toda fortaleza, en el nombre de Jesús, la destruyo, y todo demonio, ubicado ahí, en la mente, pensamiento, subconsciente, inconsciente, los arranco de ahí, en el nombre de Jesús, y los expulso para adentro, abismo, en el nombre de Jesús, todo fuera de ahí, en el nombre de Jesús, esos pensamientos, en el nombre de Jesús, los lavo con la sangre, de Jesucristo, y quedan limpio ahora, en el nombre de Jesús, y con la palabra de Dios, quedan lavadas, en el nombre de Jesús, así que todo demonio, fuera de su pensamiento, en el nombre de Jesús, subconsciente, fuera de ahí, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, demonios, se acabó, ustedes no tienen derecho, legal estos hijos de Dios, Jesús, se hizo culpable, por esta persona, todo el castigo, que esta persona merecía, Jesús lo recibió, a Jesús lo golpearon, lo traspasaron, se humblaron de él, le dieron azote, todos a Jesús le hicieron, su sangre santa derramó, una sangre santa, no tienen por qué pagarlo, pero Jesús lo hizo por amor, y el castigo lo recibió, y murió en la cruz del Calvario, pagó, pagó, el juicio que hizo ahí, Jesús cayó, cayó, éramos culpables, lo que tiene que estar puesto ahí, éramos nosotros, esta persona ahí, yo en la cruz, pero Jesús se puso ahí, y fue consumado todo ahí, en el nombre de Jesús, la máxima paga el pecado, es la muerte, Jesús lo hizo, si herramientas de sangre, no hay problema de pecados, Jesús sangre, la derramó, toda maldición, que esta persona tenía, Jesús la quitó, porque Jesús la quitó, porque Jesús fue un madero, inscrito está, maldito es aquel que colgaba un madero, Jesús se hizo maldición, todas las maldiciones fueron quitadas a esta persona, maldiciones, maldiciones, pecados, como dieron ellos, maldiciones, palabras de maldición, maldiciones generacionales, todo fue quitado de ahí, de estos hijos de Dios, así que todos en el nombre de Jesús, no se ve que a ningún solo demonio, hay ninguno solo, ninguno solo, no hay ningún derecho legal, no hay ningún derecho legal, así que todos recojan un pati, y se vayan ahí para adentro del abismo de inmediato, en el nombre de Jesús, fuera de todo se acabó, fuera todo de ahí, en el nombre de Jesús, se acabó ya, se acabó ya, estos son libres ahora, en el nombre de Jesús, libre, 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 fuera de su cabeza, de sus ojos, de su pensamiento, de su nariz, de su boca, de su garganta, de su espalda, todo lo que está ubicado en la espalda, cansancio, lo que sea, de los músculos, salen de ahí, en el nombre de Jesús Cristo, fuera de ahí, fuera de ahí, de su corazón, ataque corazón, taquicardia, pecho, fuera de ahí, de su estómago, fuera de ahí, de sus partes íntimas, de sus piernas, rodillas, pies, uñas, dedos, codo, uñas, todo lo que sea, hasta de las canas, salen de ahí, en el nombre de Jesús, todo fuera de ahí, todo fuera de ahí, todo fuera de ahí, en el nombre de Jesús, cuando las espadas, en el nombre de Jesús, a nivel mundial, mando las espadas, y entran esas espadas, arrancando demonios de ahí, en el nombre de Jesús, desarraigando demonios de ahí, en el nombre de Jesús, desarraigando demonios de la cabeza, de su cuerpo, en el nombre de las entrañas, en el nombre de Jesús, todos son libres ahora, en el nombre de Jesús, de amor de pobreza, de amor de engaño de amor de cugida, avaricia, codicia fuera de ahí en el nombre de Jesús todo, todo, fuera de ahí estos son libres, fuera muerte de ahí en el nombre de Jesús fuera miedo, soledad fuera de ahí en el nombre de Jesús, fuera de ahí cáncer, muerte, fuera de ahí en el nombre de Jesús estos son libres ahora en el nombre de Jesús son libres en tu nombre Jesús, estos son libres libres, libres libres, hermano, aparece ahí a usted, abra los ojos y diga, soy libre y siente algo, cualquier cosa ahí, arránquelo en el nombre de Jesús diga, soy libre en el nombre de Jesús soy libre, libre, libre libre, libre, libre sano, en el nombre de Jesús bendecido mi negocio prosperado, todo bendecido mi esposa es libre, mi familia es libre todos somos libres, 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 libres hermanos son libres en el nombre de Jesús son libres abra la mano acá, alza los brazos acá mi hermano hermanos, reciban todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llénanos a ellos hoy, llénanos mi Dios mi Rey, convéncelo mi Dios de pecado mi Dios y también convéncelo mi Dios para que se inscriban Señor, se capaciten mi Dios se entrenen fuertemente en liberación en estos cursos mi Rey, Santo de Rey y también que no tenga dinero Señor, tú redale los recursos para que Señor, o cualquiera, aunque es un mental Señor, dale para que esta persona mi Dios abra los caminos, las puertas, los cielos para que esta persona tenga los recursos mi Dios para que hagan el curso mi Rey, que antes batalló mi Dios mi Dios, Santo y Rey, lo que cada persona es libre y bendecido en el nombre tuyo poderoso de Jesucristo gracias Jesús de Nazaret mi Rey, gracias Jesús gracias Jesús, hermano, diga soy libre aleluya, soy libre, diga soy libre libre, Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre libre Señor vamos, vamos hermano cantémonos todos aquí, cantemos todos va, diga, diga, libre y baile se goce en Cristo Jesús, usted fue libre, mi hermano y usted es un guerrero diga, y en el gozo de Jesucristo hay fortaleza y en el gozo diga, y es un fruto del Espíritu Santo de Dios te acuerdas, un fruto persona para la triste que ni se ríe no, olvides el cuento ahora, pero, a ver, ¿qué pasa? a ver libre, Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre libre, libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Jesucristo me has hecho libre me has hecho libre libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón vamos libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¿dónde está el Espíritu de Dios? hay libertad hay libertad ¿dónde está el Espíritu de Dios? allí siempre hay libertad vamos 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 libertad 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? allí siempre hay libertad 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿dónde está el Espíritu de Dios? hay libertad Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¿dónde está el Espíritu de Dios? hay libertad hay libertad hay libertad mi hermano querido ¡aleluya! aleluya hermano goces hermano que en Cristo del Sur vino a darnos vida y gozarnos vida abundante mi hermano así que hermano ustedes goces goces en Cristo Jesús mi hermano recién ustedes bendiciones fuertemente goces mi hermano háganlo el esfuerzo y que íbase ya quiero ver lo que ya ustedes Roger me inscribí Roger me inscribí ya aquí está el recibo aquí me es listo mi hermanazo vamos para adelante mi hermano vamos para adelante mi hermano aleluya es más promoción 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 si usted se me inscribe hoy hoy lavo liberación también usted un escaneo ¿ok? no, en serio Roger me inscribí Roger a la guitarra Roger bueno, en serio que no, bien póngase a la cámara hermano que te voy a hacer un escaneo que hay por ahí escondido mi hermanazo y el chalo que el nombre de Jesús bueno, esa promoción hasta hoy yo que hasta hoy porque no crees que todos los días hagan cola hagan cola mi hermano así que así que aprovechen porque si se escriben 100 más de 100 escaneo rápido mismo no va a alcanzar así que cojan turno mi hermano los primeros 10 le hago escaneo ¿ok? hay que salir hermano hermano hay que hermano tú sabes cómo lo va a decir dice salud salud todo y es recomendable altamente recomendable ser preventivo entonces uno va donde un médico para ver que hay que ir con sangre como tal asunto para decir algo por ahí me ir con Dios mi hermano como le pasó a una persona que el demonio decía yo no sé por qué este hombre fue al médico y allá detectaron que yo estaba ahí diabetes se dio en cuenta que yo estaba ahí diabetes el demonio no le gustaba que fue al médico a hacer un chequeo y le encontró diabetes y le encontró me encontró me encontró me encontró igual también usted un chequeo mi hermano eso fue verdad eso fue verdad hermano entonces también usted si se me escribe oye hermano yo le hago le hago un scan le garantizo le doy un escaneo un escaneo hermano cae por ahí escondido de pronto se va un demonio por ahí de ruina hermano por ahí va a ir el demonio escondido el cansancio hermano porque son el cansancio son más comunes el cansancio uy hermano son demonios que son de pesadez uy son muy comunes eso hay que echarlo hay que echarlo en el nombre de Jesús así que hago un escaneo que vamos a extender vamos a extender esta promoción esto no estaba planeado estoy parte de Dios un escaneo hoy hoy sábado y mañana en la mañana porque 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 a ver hoy sábado bueno hasta el lunes porque yo sé que la gente no puede ir al banco no sé qué hasta el lunes pues hoy mañana hasta la mañana porque la tarde hoy en la iglesia y el lunes si se me inscriben estos tres días mañana tarde sábado domingo domingo tarde le hago un escaneo usted hermano que es regalo para ver que poner escondido y va a ser libre así que prepárese bueno bueno lo dejo libre él me ha hecho libre aleluya gloria a jesucristo mi hermano gloria a jesucristo ya sabe el que se inscribe y pague ok porque el curso el curso el curso el curso el curso bueno vamos a seguir este gozo hay última pregunta que hay por aquí para responder ahí se ha gozado amén 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 perfecto amén amén Daniela así correcto a ver qué más aquí a ver qué más aquí a ver amén alabado perfecto así libre exacto Daniela libre a ver libre techo libre a ver qué más queda ya está ya está no 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 respondan con 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 rabia bien así que hermano que ok bien la puerta de entrada enemigo ok todos ya saben mis hermanos queridos nos vemos entonces reticó bueno ustedes pueden verte este video todos continuan acá vamos a seguir un pequeño descanso pero continuo con ustedes ok continúa ahí y hagan prepárense ya que estamos hoy con todo para honra y gloria de jesucristo lo bendito ustedes es que en nombre de jesucristo nos vemos muy pronto entre un poquito lo mismo ok aleluya aleluya los beneficios estamos estamos viendo los beneficios de hacer el curso de liberación los beneficios de hacer el curso de liberación que empieza ahora la primera semana de febrero ok ok esos beneficios así que sigamos viendo los beneficios para honra y gloria de nuestro Señor ahora